Hola y bienvenidos al Financial Market Weekly Report. Soy Sergio Kakinembe de Trading Wall Street TV, oportunidades y cómo ganar dinero. En esta lección video vamos a analizar la semana de trading en los principales mercados financieros mundiales y ver las probabilidades y perspectivas para las próximas semanas de trading en acciones, índices, bonos, materias primas y divisas. También vamos a echar un vistazo al calendario económico para la semana del lunes 29 de mayo hasta el viernes 2 de junio de 2017. Así que aquí ya sabéis dónde podéis encontrarme en el www.jctwim.com que es el www.jctwim.com de Joint Capital Trade Wealth Investment Management. Aquí vais a ponerle acceso a todos los servicios que ofrezco, venta de oro y plata física en monedas, venta de oro y plata física en lingotes a través de la empresa suiza y directamente también los servicios de consulta de finanzas personales y gestión de dinero y de carteras aquí. Así que ya os invito a visitar la página www.jctwim.com Ok, sin más ya vamos empezando y ya vamos a echar un vistazo un poco a las noticias. No vamos a empezar hoy por las noticias para ver un poco qué es lo que pasó y que digamos nos dé un poco de, que nos dé digamos una, digamos algunas ideas de trading, ¿no? A ver un poco qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces aquí vemos más cosas, aquí que es lo que vemos, British Airways Traveler Surface Delays, pues veis un poco aquí a nivel de las aerolíneas inglesas pues están sufriendo. Ya he visto aquí lo que está pasando, entonces ya estamos viendo que está sufriendo pues una pequeña bajada en la última sección. Luego, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, esto puede estar relacionado con la industria farmacéutica, sector de salud y aquí que es lo que tenemos directamente Bitcoin. Entonces ya veis que Bitcoin está haciendo muchas noticias, ya volveremos a ver exactamente pues donde está a final de programa. Tenemos nuestro análisis sobre Bitcoin y así que ya vemos que esto ya es una cosa que vamos a tener en cuenta. Así que Bitcoin ya para empezar. Luego, ¿qué es lo que pasa? Si veis aquí están hablando de las acciones del sector tecnológico, están diciendo que simplemente eso, esas acciones permiten a los money managers de estar, digamos, de tener un buen retorno en sus portafolios, porque realmente cuando vemos el sector de tecnología, ya veremos el gráfico en el Nasdaq, pues ya vemos que esto está subiendo y eso nos indica que las acciones que componen dicho índice, pues se portan bien, están subiendo. Aquí, bueno, algo sobre Bill Gates y Mark Zuckerberg, pero bueno, realmente ningún impacto sobre las acciones. Más cosas aquí. Bueno, aquí un gestor de fondo de cobertura, de fondo de inversión, pues está hablando un poco de lo que está pasando en el mercado norteamericano y así que veremos exactamente lo que está pasando, ¿no? Entonces ahí estamos. Pues veis la misma info. Bueno, aquí sería el Memorial Day en Estados Unidos, así que los mercados estarán cerrados. Creo que es el lunes de 29, así que mañana. Y aquí, here's some bad news for all in 2018. Y aquí, pues aquí veis que oro, oro no, perdón, petróleo. Malas noticias para el petróleo en 2018. Aquí más cosas, más datos. Consumer Confidence, Jobs, Twilight, Packer Stock, Market Week. Pues está hablando de la confianza del consumidor, pues veis que si el consumidor no está consumiendo y también aquí se está hablando de Jobs, o sea que de trabajo, empleo, pues veis que esto impacta directamente a los mercados. Así que son datos a tener en cuenta. Aquí, bueno, volvemos con Bitcoin. Y aquí S&P 500, Nasdaq Book, Narrow Records, Head of Memorial Day Weekend. Pues ya vemos que el S&P 500 y el Nasdaq Composite, bueno, estaban subiendo antes, bueno, de este día festivo, ¿no? Así que ya veremos directamente en nuestro análisis de índices qué es lo que ocurrió y cómo está el análisis técnico y la acción de presión, ¿no? De dichos índices. Luego Investing, ¿qué más hay aquí? Bueno, se hablan de algunas empresas y nada más. Realmente, bueno, como ya hay festivo, pues nos está hablando de muchas cosas. Así que aquí ya podemos pasar, ¿no? Ya vemos que, bueno, ya el señor Trump, el presidente Trump, no está mucho en las noticias. Así que, bueno, seguimos. Ahora nos vamos a focalizar en el calendario económico y vamos a ver exactamente lo que pasa. Lunes 29, como he visto, es un día festivo en Estados Unidos y ha mucha repercusión a nivel mundial. Así que no hay nada. Día 30, martes, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos Japón, datos de desempleo del mes de abril. En Suiza, el KOF Leading Indicators de mayo. En la eurozona tenemos el Business Confidence de mayo. Y en Alemania tenemos la Inflation Rate Year Over Year Prelude. Es decir, que tenemos aquí la tasa de inflación anualizada, año a año. Y aquí seguimos, miércoles 31, último día de este mes de mayo. Rumbo a Inglaterra, tenemos el GFK Consumer Confidence de mayo. En China tenemos el NBS Manufacturing PMI de mayo. En Alemania, Unemployment Change de mayo. Y en Alemania, Unemployment Rate, tasa de desempleo de mayo. Zona euro, Unemployment Rate de abril, tasa de desempleo. Y en India, crecimiento del PIB, tasa de crecimiento del PIB año, year over year, anualizado para el primer trimestre. Y en Canadá, tenemos crecimiento del PIB trimestre a trimestre, del primer trimestre. Y luego el crecimiento del PIB anualizado. Ok, eso ya es todo para las noticias. Así que ahora mismo seguimos. Y vamos directamente ahora mismo a los gráficos. Y aquí empezamos directamente con lo que es el Dow Jones Industrial Average. Pues ya aquí estamos. Vamos a ampliar el gráfico para que se vea bien grande. Y aquí pues ya está. Aquí lo tenemos. Vamos a rebajar esto. Y vamos a ver qué es lo que pasó últimamente. Pues aquí últimamente ya veis que desde este gap os recuerdo que era el primer turno cuando pasó Macron. Y luego cuando Macron fue electo presidente pues no pasó nada. No hubo un gran boom. Vemos aquí resistencia a 21.000 puntos altos en 21.090. Semana de Inside Weekando. El movimiento lateral. Directamente que es lo que vimos hace dos semanas. Pues bajada. Cierre por debajo de la media de 4. Interacción con la media de 8 y 13. Y aquí se acercó. Nos hemos acercado a la media de 21 semanas. Y luego boom. Hemos vuelto hacia arriba. Veis que este movimiento lo teníamos analizado. Nosotros está a media de 26 semanas. Pero se paró a media de 21 semanas. Y fijaos que coincide con el spread que hay aquí. El espacio que hay aquí desde el famoso gap alcista. Que es lo que pasó. No se rellenó con una vela completa. Pero con una mecha. Y eso es curioso. Porque bueno. No tiende a ser así. Tenemos otro gap más abajo. Pero que es lo que pasó. El mercado se echó la vuelta. Gap al bueno. Aquí. Cierre aquí. Gap bajista. Boom. Ha vuelto a subir el mercado. Directamente pasando por encima de la resistencia. Y estamos cerca del punto más alto. Veis que este nos sirve más o menos como puntero. Pues ya podríamos acercar los 21.170 puntos. Y que es lo que pasa también. Había. Veis aquí esta directriz. Bueno de resistencia. Y ya tenemos el cierre por encima. Y eso ya nos indica. De que si aquí. La semana siguiente tenemos. Un seguimiento por encima de los 21.125. Pues ya iríamos. Pues vamos a continuar. Y ir a buscar el punto D. Y el punto D. Y también ir a buscar la resistencia. De este canal alcista. Y el punto D. Pues cerca de los 21.500 puntos. Así que veis exactamente. Pues vamos a bajarlo un poco. Para que veáis el movimiento. Veis el A, el B, el C. Y ahora mismo. Boom se da la vuelta. Y subiría. Hacia resistencia del canal. Aquí. Los 22.000. Pero primero. La primera meta. Sería los 21.500. Entonces aquí. Habría seguimiento. Digamos por encima de esta mecha. Los 21.170. O directamente. Pues. Los que se atreven. A ir de una forma mucho más agresiva. Pues 21.120 puntos. O 150 puntos. Pues ya sería. Irse. Hacia arriba. ¿No? Porque es una vela de decisión. Y el patrón también. Está ahí. Ya vemos la fase de distribución. Aquí. Nueva fase de acumulación. Aquí. Vuelven a entrar más gente. Y eso. Pues. Ya. Vimos que aquí. Los compradores. Ya estaban. Ganando terreno. Y aquí. Pues ya. Lo tuvieron. ¿No? Vemos que el volumen. Está creciendo. Y se acerca. A lo que es la media. Así que veremos. Si hay continuación. Pues ya sabéis. Esto ya se cumplió. Pero no se cumplió. Como lo queríamos ver. Pero bueno. El análisis fue bueno. Porque era un movimiento bajista. Y podía llegar. Aquí. La meta era. Rellenar el gap. Con una vela completa. Pero ya veis. Que el mercado. Ahora mismo. Se queda. Siempre. En levitación. Se queda. Lateral. Y a la espera. De que. De que las medias móviles. Alcancen el precio. Y luego se va. Como vemos aquí. Había. Una extensión brutal. Pues le alcanzó la media de 4. Le alcanzó la media de 8. Intento de interacción. Con la media de 13. Y directamente. Pues se fue al sista. Y aquí vemos. Que estamos dentro. De una nueva configuración. Con un nuevo canal al sista. Y se cumplió el A. El soporte. El B. De la resistencia. El C. Aquí. Claramente. Bueno. El C. Bueno. Yo lo veía más bajo. Pero el C. Ha venido aquí. Veis aquí. El soporte del canal otra vez. C. Una vez. C. Dos veces. Y luego. Bueno. Vamos a decir que C. Es toda esta región. Y luego. Pues directamente aquí. A buscar el D. Más allá. Más arriba. Así que. Incluso. Tal vez. Se podría. Quedar aquí. Tonteando aquí. Porque vemos que el mercado. Tiene mucha dificultad. Para estar por encima. El Dojon. Tiene mucha dificultad. Para superar los 21.000. Digamos una vez por todas. Por todas. Así que se podría quedar lateral. Le alcancen las medias de 21 semanas. Y 26 semanas. En este punto. Y luego ya podría irse. Porque en este punto. Incluso puede bajar un pelín. Puede bajar un poco. Y tener un cierre. Aquí en estos niveles. 20. 20.500. 20.600. Y sería el relleno. De dicho gap. Y luego darse la vuelta. Pero ya. Si nos fijamos en esto. Pues nos mantenemos realmente. En una configuración alcista. Porque tenemos. Bajos más altos cada vez. Y ahora. Rápidamente. Vamos a echar un vistazo. Vamos a salvar. Primero. El gráfico. Y ahora vamos a echar un vistazo. Al gráfico mensual. Y ya. Como vemos. Que es lo que vemos aquí. Pues el mes. Veis que. Boom. Subida brutal. Un mes brutal aquí. Y que es lo que veis. Eso es un banderín alcista. Veis que indecisión. Indecisión. Pero ya se está dando la vuelta. Se veía venir más. Digamos. Más bajada. Pero seguimos. Por encima de la media de cuatro meses. Así que aquí. Pues ya. El punto. Ya es claro. Ya. Vamos a la elza. Es simplemente. Nos indica un banderín alcista. Y ya. Así que. Nada. Eso es todo para el Dow Jones. Industrial Average. Y ahora. Pues seguimos. Ahora vamos. Al Nasdaq. Número uno. Vamos a ver al Composite. Ya como hemos visto en las noticias. Que. Todo este tema. Que el sector. Tecnológico. Estaba salvando a los gestores. Los money managers. Headphone managers. Y todas esas cosas. Les permitió. Pues tener. Buenos rendimientos. Pues ya vemos por qué. Aquí también tenemos un gap. Importantísimo. Y ya veis el movimiento. En el momento era aquí. Bueno. Que sea este. El canal alcista. Soporte. Resistencia. Soporte. Resistencia. Pero vemos que desde este. Esta vela de indecisión. Aquí esta vela bajista. Como veis con gran volumen. Que es lo que ocurrió. Cierre por debajo de la media de cuatro. Interacción con la media de ocho semanas. Y de repente. Boom. Ha vuelto a subir. Y este gap. Pues se queda así. Y eso es muy peligroso. Porque. Realmente. En algún futuro. Muy prójimo. O no sé. Tal vez muy lejano. Este. No puede. Eso. Digamos. No es sano. El mercado. Tiende siempre. A rellenar los gaps. Es un gap. Importantísimo. Así que. Realmente. Era. Para mí. Era el buen momento. De poder. Rellenarlo. Y luego. Tener una subida. Mucho más sana. Pero no ha sido el caso. Así que aquí. Vemos una subida potente. Y. Que es lo que. Va a pasar aquí. Pues. Si hay una continuación. A este movimiento. Tan potente. Pues ya podríamos ver. El Nasdaq. Por encima. Aquí. Ves. Yo la meta. La tenía. A 6.250. Pues ya. Por encima de esto. Ir camino. Hacia los 6.300. Pero. Ojo. Si. Volvemos un poco al pasado. Vemos que últimamente. Estamos. Digamos. En una especie de patrón. Estamos. En una configuración. Clara. Pero vemos también. Que hay un patrón. De escalera alcista. Y si vemos. Que este gran canal. Que tuvimos. Desde. A ver. Lo vamos a ampliar. Que se vea bien grande. Porque es importante. Volver atrás. Y ver como está. Evolución en el mercado. Como se está comportando. Vemos aquí el canal. Tenéis aquí el soporte. Aquí la resistencia. Y que es lo que veis. Soporte. Resistencia. Soporte. Cerca de la resistencia. Soporte. Subida fuerte. Resistencia. Nos mantenemos alcista. Seguimos en lo que es la resistencia. Pero nunca hemos vuelto a lo que es el soporte. Así que veis que es un largo periodo. Sin venir a interactuar con lo que es el soporte. Así que si lo ampliamos. Incluso vamos más, 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 más allá. Que es lo que vemos. El mercado puede estar tonteando hasta este punto. ¿No? Veis que aquí si decide un día volver a rellenar el gap. Y a probar el soporte del canal alcista. Digo bien el soporte del canal alcista. No soportes horizontales que tienen que ver con niveles como este. Donde hay preso, sino que el soporte del canal alcista. Pues podría volver aquí en este punto. Es decir, que eso podría hacer en agosto de 2017. Dentro de dos meses, pues podría hacer. Puede subir o quedarse lateral. Como hemos visto aquí, era un largo periodo lateral. Aquí también un largo periodo lateral. Así, claramente, ¿cuánto? Dos meses que se quedó así. Incluso más. Tres meses. Pues se puede quedar tres meses así. Y luego venir aquí a interactuar directamente con el soporte del canal. Y de paso rellenar el gap. Veis que es posible. Porque tenemos que mirar el comportamiento del Nasdaq. Y eso puede ser. Veis que no hay un, como, bueno, lo que se está esperando. Un gran crack o una gran corrección. No, simplemente que el Nasdaq se quedó lateral. Y así, pues, aquí también puede ocurrir. Se puede quedar lateral en este gran tramo. Y aquí entonces, durante todo ese tiempo, si se queda lateral. Llegando al soporte del canal, se va a rellenar el gap. Y de repente, boom. Como hemos visto aquí, veis que se quedó lateral tres meses. Y llegando aquí con interacción con media de 21 y 26. Que es lo que pasó después. Boom. Primero hacia la resistencia. Tronteó un poco y luego se acumuló, digamos, más órdenes. Y luego ya veis que se dio claramente este patrón escalera alcista hasta este momento. Así que, volviendo un poco al pasado. Pues podemos ver exactamente cómo puede actuar, digamos, este activo. Pero ya dicho eso de paso, vemos claramente que la tendencia es asista. Ya vemos aquí la media de 52 semanas apunta hacia la alza. Todas las medias móviles están actuando como resistencia y empujan el precio hacia la alza. Así que el Nasdaq sería mucho más alto. Realmente podemos verlo cerca de los 7.000. Si, 6.500. De aquí a muy poco. Pero primero, ese es el, digamos, lo que veo yo de una, muy, muy crítico. Pues es esto. Y ya veis también aquí que estamos. A ver, vamos a ampliarlo. Veis claramente que estamos donde. Aquí estamos en resistencia del canal alcista. Y mirándolo en mensual, pues, ¿qué es lo que vemos? Cuando lo miramos en mensual, pues, fijaos cuántos meses alcistas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y este mes de mayo también va a ser un mes alcista. 7 meses desde noviembre, desde Trump, no ha vuelto a bajar esto. Y fijaos el volumen, la media del volumen mensual siguió alcista. Así que el Nasdaq, aquellos que estaban con, digamos, compañías del Nasdaq, Facebook, Microsoft y todas esas cosas, Amazon y todo el resto, pues, ya veis exactamente cómo se estaba comportando perfectamente alcista. Google y todas esas cosas, ¿no? Apple, todo esto, ya lo veis, boom, alcista, perfectamente alcista. Así que aquí no había ningún problema. Incluso para inversiones a largo plazo, pues, ya había una compra del Nasdaq o de alguna acción de una compañía del Nasdaq, pues, os habría salido bien. Ya tenéis que haber recuperado mucho, mucho dinero. Y veis que se cumplieron los patrones que vimos. Entonces, aquí veis que si nos mantenemos, estamos realmente en esta resistencia de canal alcista. Y aquí, realmente, la extensión ha sido brutal, ha sido muy, muy larga. Y, realmente, la única inquietud que tengo yo es este gap. Nada más. Así que, ojo, cuando vais a mirar este gap, si intentáis operar con el Nasdaq, se puede, hay que aprovecharlo. Esas son especulaciones. Veis que a corto plazo puede ser el caso. Pero, veis, incluso cuando tenemos una vela tan fuerte, pues, la semana siguiente puede ser una semana en la cual no está haciendo nada. Pero, digamos, la fuerza, el momentum sigue alcista, así que habrá que aprovecharlo. Y esto, realmente, no es nada preocupante. Simplemente, a nivel de gestión de riesgo, para poder meter alguna operación, digamos, volver con cosas, digamos, mucho más a largo plazo, pues, mejor que se rellene esto. Pero, de momento, hay que tomar ventaja de las subidas. Yo no intentaría irme con un corto, este, sí, pero, bueno, realmente las señales son muy confusas, ¿no? Y lo que el Nasdaq tiene claro es que yo voy a la alza. Así que, ir con la tendencia. Ahora vamos al NDX, que es el Nasdaq 100, Nasdaq 100. Y aquí, pues, realmente, bueno, nos hemos dado, digamos, un buen análisis ya con lo que es el Nasdaq Composite. Pues, aquí es la misma cosa. Simplemente que aquí vemos que es aún mucho más brutal, porque aquí, realmente, tenemos las mejores compañías en el Nasdaq 100 y vemos que la subida ha sido brutal. Y aquí tenemos la misma cosa, este mismo gap. Vemos que el volumen comprador se acerca a la media y es una vela de decisión alcista. Es decir, que aquí, por encima de los, sí, yo le daría, estamos a 5.788, pues, yo le daría 5.800, pues, boom, volver a ir hacia arriba. Pero, ojo, aquí ya pasó y ves cómo ha estado, digamos, la vela siguiente. Y aquí, nunca hay que olvidar que tenemos aquí ya este gap. Así que, ojo con, digamos, con estas cosas. Es decir, que aquí, si se va comprando, pues, rápidamente, cuando se estaría en ganancias, pues, sería levantar el stop lo más rápido posible, ¿no? Para que no pase esto, para no devolver ganancias al mercado y ir poco. Por ejemplo, yo no recomendaría tomar mucho apalancamiento, ya que nosotros aquí en Europa estamos con Céferes y también, bueno, compañeros de Latinoamérica, Asia, África, todas esas cosas. Yo no recomiendo ir con, digamos, mucho apalancamiento porque si tenéis mucho apalancamiento vais a tener mucha exposición y si se da la vuelta las pérdidas serían brutales, ¿no? Entonces, tener pocos contratos, bueno, también dependiendo del capital que tengáis, pues, poca exposición y tomar, eso serían operaciones a corto plazo, ¿no? Realmente, pues, tomar las cosas bien. Pues, la toma de beneficio puede ser alta, pero el stop, una vez que vais ganando, levantarlo lo más rápido posible, incluso meterlo en even, ¿no? En zona de riesgo cero y luego, pues, tomando, si tenéis, no sé, cuatro contratos, por ejemplo, pues, tomar tres y si ya vais ganando, como, por ejemplo, si se eleva así este punto, tomando, no sé, el 75% de las ganancias y dejar, por ejemplo, un contrato para que si se vaya más alto, pues, también, bien. Y si luego se da la vuelta, pues, por lo menos ya habéis salido con tres cuartos de ganancias y el resto, pues, ya ha vuelto al nivel break-even, ¿no? Riesgo cero. Pues, aquí ya veis que es exactamente la misma cosa que con el Asda Composite, así que no vamos a, digamos, darle más vueltas, ¿no? Vemos que aquí hay oportunidad, seguiremos comprando, si se da la vuelta, pues, ya tendremos, vamos a tener en cuenta de que esto, veis este movimiento aquí, puede ser, digamos, sería muy probable que se vaya a rellenar, pero ya como hemos visto, puede tardar un rato, puede quedarse, veis aquí, febrero, marzo, abril, casi, casi tres meses quedándose lateral y aquí puede ser la misma cosa. ¿Para qué esperar interacción con las medias de 21 y 26 que se acerquen a dichos niveles? Y si estas medias móviles están en estos niveles, el precio se puede quedar ahí perfectamente, interactuar con dichas medias móviles y luego darse la vuelta y seguir su camino con mucho más potencia y seguir con su momentum al SISTA. Ahora vamos al S&P 500, ya cargamos aquí el gráfico y ya sabéis que vamos a dar todas las explicaciones y análisis número primero aquí en el gráfico en el mapa de sectores y vemos exactamente lo que pasó esta semana, veis que las empresas del Nasdaq han sido, pues, las grandes, digamos, los que han mantenido, ¿no? Como hemos visto en el artículo, pues, que permitieron a los gestores de fondo tener buenos rendimientos. Pues, veis Google, 4%, Microsoft, Facebook, Alcista, ¿qué más tenemos dentro del Nasdaq? Veis empresas como Amazon y todas esas cosas, pues, ya veis que el gran boom era ahí. Ya lo vemos directamente. Sector tecnológico, muy bien, simplemente veis la industria de servicios de telecomunicación doméstica, mala para AT&T y Verizon. Luego servicios, bien, excepto Omnipod y Walmart. Materia prima ha vuelto a fracasar, veis que ahí la previa de los acuerdos del OPEP ya han vuelto a permitirme la expresión, a joderme, a, bueno, a joderme no. Ya tenía el análisis bien hecho, ya lo vamos a ver, pero cuando digo esto es que yo estoy esperando realmente un rompimiento por encima de lo que es la resistencia. Hablando del CRUDOS cerca de los 52, 53 y esto, pues, ellos con esos acuerdos ridículos y están haciendo cosas que no tienen ningún sentido, pues, veis que eso está impidiendo que se vaya más alto. Pero las especulaciones fueron buenas, pero realmente, bueno, yo estoy dentro de la espera de este gran movimiento porque lo lógico, bueno, de un punto de vista fundamental es lo que tiene que pasar. Y técnicamente también, pues, estamos en esta configuración, pero bueno, eso yo lo dejo ya para el análisis sobre petróleo o más adelante, ¿no? Bueno, seguimos, sector de salud, pues, bien, veis que en biotecnología, AMGN, bueno, absolutamente bien, porque eso menos del 1% en estas compañías, no es nada, veis en JNJ, un 0,06, eso no es nada, así que viene este sector. Sector de bienes industriales y de utilidades, bien, excepto General Electric, y bienes de consumo, bien, pequeña subida de Apple. Y veis que Apple, desde que alcanzó los 150, después de los earnings, publicaciones de ingresos y beneficios, luego se acercó a los 155, y veis que ahora mismo se queda ahí, se queda parado entre 150 y 155, pero seguimos alcistas, ¿no? Y eso que será el próximo gran catalizador, ya os lo digo, de paso sería, va a hacer el lanzamiento del iPhone 8. Así que ahí, ojo, habrá que estar pendiente de esto y aprovecharse de esto. Y sector de finanzas, todo bien, excepto, bueno, Wells Fargo aquí en los Money Center Banks, veis Wells Fargo, pues, tuvo una mala semana, pero no pasa nada. O sea, digamos, cuando vamos al rendimiento mensual, pues, veis directamente lo que está pasando, ¿no? Veis quién está bien y quién no está. Y aquí, pues, veis que los bancos, y aquí los bancos de inversiones, pues, desde sus grandes subidas, ¿no? Recordar lo que habíamos analizado desde Trump, desde noviembre, tuvieron subidas brutales, más del 30, 40%, casi un 50%, bueno, una media de 35, 40% en todo ese sector. Y sin explicaciones, ¿no? Porque, realmente, luego lo que la gente necesita, donde hay que crear el empleo y todas esas cosas, pues, no, el balance no era justo, según mi punto de vista. Y es lo lógico, ¿no? Y, pues, ya veis que ellos aprovecharon de esto, pues, ya sabéis que ese es el mercado. Aquí el mercado está aquí, son aquellos que lo controlan, ¿no? Los bancos de inversiones, ya sabéis que son brokers y también hedge funds, y aquí, pues, todo lo que es los bancos centrales, ¿no? Donde fluye todo el dinero y los assets management y todas esas cosas, ¿no? Luego, sector tecnológico, la industria de Internet Information Providers, pues, eso fue, ha sido un buen mes para ellos, sobre todo cuando vemos empresas como Google, la subida brutal. Y también, pues, aquí, en servicios Amazon, pues, fenomenal, ha ido súper bien. Y bienes de consumo, obviamente, pues, bien también. Y bienes industriales y utilidades, excepto aquí en la industria de maquinaria diversificada para General Electric, pero veis que aeroespacial y defensa, pues, empresas como Boeing, Lockheed Martin, Raynton, todas esas cosas. No olvidar los misiles y todas esas cosas. Ahora mismo, el acuerdo que hubo con Arabia Saudí para más de, uff, no sé, miles de millones, ¿no? Si no me equivoco, para no decir tonterías, creo que eran más de 300.000 millones de armamento. Pues, ya veis que esto, aquí, pues, eso irá subiendo. Luego, salud, veis todo el debacle que hubo. Pues, digamos que es 50-50, materia prima sin comentarios, ya sabéis lo que opino y lo que está pasando con este sector. Y luego, pues, servicios 50-50 y todo demás, pues, mal mes para los, para el sector financiero. Ahora, pues, vamos a los ETFs. Vamos a ver un poco los ETFs. Y ETFs, pues, veis en la última semana, buena. Obviamente, los Large Cap, Mid Cap, Small Cap, todo en verde. Los inversos del VIX, pues, en acorde a eso. Y el VIX, el propio VIX, pues, es la inversa de lo que es el mercado. Así que, bajando, veis que estaba en bajos de 10 puntos. Ahora subió un poco a los 13, pero sigue bajo. Y ya todo el resto, pues, a la alza. Cada sector, vemos los sectores como han ido. Sector de salud, pues, el IBBI, pues, malos. Y energía, malísimo. Financieros, pues, bien. Todo, utilidades, consumo no cíclico. Tecnología, inmobiliaria, se recuperó, pero ligeramente. Consumo cíclico, 50-50. Industria, bien. Y materia prima, pues, subida tímida. El resto, pues, normal. A nivel global, pues, las minas. Hemos visto un poco la bajada en lo que era, digamos, algunos, digamos, algunos metales preciosos como el oro. Tocó un soporte y luego, bueno, ha vuelto a recuperarse. Pero, bueno, los junior miners, pues, tocados. La comodidad en sí, el oro subiendo. Aquí veis el USO, el petróleo, bajando. Y la deuda, la renta fija, deuda corporativa, subida tímida. Y deuda de gobierno bajada tímida. Eso, realmente, siempre a la inversa de lo que vemos con renta variable, ¿no? Eso ya lo sabéis. Así que vamos a mirar el rendimiento hacia el nivel mensual. Pues, veis que todos los sectores, salud, energía, financiero, como hemos visto en el mapa de sectores, a la baja. Índices alcistas. Perdón, aquí, VIX, si esos índices están a la alza, pues, el VIX bajando. Y vemos los small caps muy tocados. Mid caps bajando un poco. Y luego, pues, los large caps, pues, veis que es 50-50, ¿no? Y luego, pues, aquí, renta variable, todas esas cosas, subida tímida. Y aquí, deuda de gobierno, pues, subida muy tímida. Y los miners, pues, veis un poco, 50-50. Las comunidades también subida, pero, bueno, subida muy tímida, pero más cerca de lo que es bajada en relación a lo que vemos aquí. Porque el dinero ahora mismo está en renta variable y ya está. Ok, y el resto de mercados emergentes y mercados desarrollados, pues, en verde. Y luego, veis Brasil con todo lo que está atravesando, pues, mal. China sigue bien. El resto de Europa bien. Asia, Asia, Pacífico, pues, bien. India bien. Latinoamérica bien. Rusia bajando un poco y ya está. Ok, eso ya lo tenemos. Así que ahora mismo vamos directamente a lo que es el gráfico del S&P 500. Y ya veis aquí este magnífico movimiento alcista. Recuerdo, eso es desde Trump. Veis que desde Trump la subida ha ido incluso aún más fuerte. Y aquí vamos a focalizarnos en lo que hay ahora mismo. Vamos a ver el técnico y la acción de precio. A nivel técnico teníamos una resistencia aquí. ¿Veis? Boom, se superó. Veis que esto, recordad que eso es como un puntero. Veis que no había dos, pero uno más bajo. Nos formó un triángulo. Gap alcista. Recordad, eso es Macron. Primer turno, Macron presidente. No pasó nada. Y ahora después, pues, veis que este puntero ya nos estaba. Incluso aquí hemos tenido un segundo puntero. Nos daba, bueno, una indicación de hacia dónde podía llegar el mercado. Veis que llegó y se estabilizó. Inside Bitcoin durante tres semanas. Y de repente, boom. Aquí lo hemos tenido. Pero después de esto, veis, después de un cierre por debajo de la media de cuatro. Veis aquí el spread, la diferencia, el, digamos, el espacio que hay entre la media de cuatro y ocho y trece semanas. Esa es volatilidad. Ahí se hacen cosas. Ahí había un corto. Boom. Y veis que el corto, para mí, tenía que ir más abajo para chocar un poco aquí con lo que es el soporte, la base del triángulo. El soporte del triángulo. Y fijaos que coincidía aquí exactamente con la media de 21 semanas. Pues no llegó a un cierre, digamos, una vela completa. Pero la mecha se acercó a este punto y directamente se dio la vuelta en la misma semana, ¿no? No hubo continuación de este movimiento, nada. Aquí ha vuelto a quedarse, digamos, por encima de las medias de cuatro y de ocho. Veis aquí el punto de convergencia. No, perdón, de ocho y trece. Veis el punto de convergencia entre ambas medias móviles. Y dejando el gap sin relleno. Simplemente con un puntero. Así que eso, ojo, si es un puntero hacia la baja, nos indica hacia dónde puede bajar el mercado. Pero en el momento se está aprovechando las subidas. Así que eso es una vela de decisión bien brutal, como es aquella y aquella. Y aún más como aquella, porque en esta veis que no hay mechas, ¿no? Eso es puro boom. Vamos hacia, vamos adelante, no vamos a la alza. Así que aquí, por encima de los 2.420, si hay continuación. Y claro que ahora continuación, pues sería seguir e irse en dirección a los 2.440, ¿no? 2.440, perdón. Así que aquí, pues ya veis exactamente lo que hay. Pero siempre, ojo, con cuidado, y puede pasar exactamente la misma cosa. Cuando las medias de 21.26 alcanzarán el nivel del gap. Es decir, que alcanzarán, con la media de 21.26 alcanzarán los 2.380 puntos. Tal vez, pues veremos, digamos, movimiento lateral relleno de dicho gap con una vela completa. Y luego ya seguiría su camino. Porque os recuerdo que seguimos en una configuración alcista. Y se ve aquí, por eso, las medias de 52, 104 y 208 semanas actúan como soporte. Y apuntan fuertemente a la alza. Y también las empresas, a nivel fundamental, también todo esto, toda la configuración del mercado, pues sigue alcista. No se sigue inyectando dinero en la renta variable. Y la gente sigue aprovechando. Ok. Y mirámoslo rápidamente en mensual. Pues en mensual ya veis exactamente subida, subida, subida. Aquí dos meses, digamos, de movimiento lateral. Veis que nada por debajo del 50% de esta gran vela decisiva. Veis que se acercó, pero se rechazó siempre. Y aquí, pues hemos vuelto a seguir alcistas. Así que la configuración sigue siendo alcista. Eso era un banderín alcista a nivel mensual. Seguimos por encima de la media de cuatro meses. Y veis que aquí hay mucha volatilidad. Porque ese es el espacio que está entre la media de cuatro meses y ocho meses. Y ese es tres meses, ¿no? En base a lo que tenía yo en semanal. Pero sabéis que doce meses es un año. Así que veis exactamente lo que hay. Es muy lejos. Y seguimos en una configuración. Y hay mucha fuerza alcista. Y nada, ¿no? Seguimos alcistas. Y ya está. Ok. Vamos a salvar esto. Y ahora seguimos. Vamos al VIX. Veis que siempre cuando estamos mirando el SP500. Tenemos que tener el VIX por otro lado. Así que aquí vemos el VIX. Tenemos el VIX directamente. Y ya vemos exactamente pues lo que está haciendo el VIX. Vemos que el VIX aquí nos está dando, digamos, la inversa perfecta. Veis que cuando está bajando el mercado fuertemente. Subió el VIX hacia los 16 puntos. Y luego, ¿qué es lo que hizo? Pues ha vuelto a bajar. Recordad que habíamos realizado esto. Que había este gap del VIX que no se rellenó. Pero había este rango, ¿no? Incluso de 10 a 16. Y incluso hacia 20, ¿no? Pero ahora mismo el VIX está aún más bajo. Ha vuelto a los 9 puntos. O ha vuelto, sí. Aquí acarició los 9 puntos. Pero ahora tiene un cierre por debajo de los 10. Y eso es muchísimo. Muchísimo, muchísimo por el VIX. Pero en cualquier momento puede haber volatilidad. Así que ojo con lo que puede pasar con el VIX. Seguimos. Vamos a los small caps. Vamos a mirar el Russell 2000. Y aquí estamos. Y vemos exactamente que este Russell sigue al SISTA. Pero veis lo que yo estaba comentando con los otros índices. Veis aquí esta directriz de tendencia al SISTA. Veis la interacción soporte, soporte, soporte y soporte. Pero fijaos lo que pasó. Lo que yo os estaba comentando acerca de los otros índices. Que puede pasar esto. Veis que esto se quedó lateral. Veis que tenemos aquí el rango de resistencia. No puede ser aquí en los 7. Pero en los punteros de 1420. Y como soporte el 1340. Pero fijaos que es lo que pasó. Mirad aquí donde estaban las medias de 4, 8 y 13. Y donde estaba 21, 26. Mucha volatilidad. Aquí sí que habría que aprovechar momentos bajistas. No bajó. Se quedó en este punto. 4, 8 y 13 ya estaban juntas. Casi como una sola media móvil. Pero fijaos que es lo que pasó. Desde este gap aquí. 21, 26 alcanzaron el nivel del precio. Porque se estaban manteniendo de una forma lateral. Y eso es puramente algorítmico. Y aquí pues ya se ve que los algoritmos lo mantienen en este punto. Y que es lo que pasa. Subieron las medias de 21, 26. Alcanzaron el precio. Y ahora mismo pues vemos lo que está pasando. Ahora mismo ¿dónde hay riesgo? Aquí. No, riesgo no. Pero potencial de operaciones a la baja. Porque tenemos la media de 52 aquí. Y fijaos la media de 52 coincide con este gran gap que está aquí. Y eso es lo que puede pasar con el Nasdaq Composite. Con el Nasdaq 100. Con el S&P 500. Y con el Dow Jones Industrial Average. Es esto. Que nos queremos lateral. Que le alcancen medias de 21, 26. Que todos estén en un punto de convergencia. Como es el caso ahora mismo. Y luego donde hay gran potencial. Sería que hay un gran margen. Un gran spread. Un gran diferencial. Y mucho espacio. Entre todas las medias móviles. 4, 8, 13, 21, 26 semanas. Y 52 semanas. Y ahí sí que puede haber un gran movimiento. Ese movimiento sería brutal. Para aprovechar un buen costo. Y luego pues volver a subir. Pero os recuerdo que seguimos en la configuración alcista. Eso sería simplemente soporte. Otra vez soporte. Y luego boom. O simplemente se puede parar aquí. Pero un gap de estos. Dudo mucho que no se rellene. Vamos a verlo ahora mismo en mensual. Y en mensual pues veis exactamente que es una configuración de banderín. Veis aquí la interacción. Si trazamos aquí una directriz de tendencia. Veis aquí desde este bajo. Pues lo tocó. Tocó aquí. Y aquí puede volver a tocarlo. Y que es lo que vemos. Vemos también que estamos en una especie de banderín alcista. Muy largo. Como 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 meses de Inside Weekend. Sin moverse. Ese es mucho. Y puede quedarse así hasta este verano. Pero veis que seguimos en una configuración alcista. Y aquí pues desde aquí pues luego podría seguir subiendo. Pero veis lo que yo intentaba enseñaros. Pues ya se vio de una forma más concreta. Y muy clara aquí en el Resolve 2000. Ok. Ahora vamos a ver un poco los bonos. Y para los bonos. Bueno para que esto sea digamos mucho más rápido. Primero vamos a hacer una cosa. Sí. Vamos a poner los 4 aquí. Sí. Vamos a poner los bonos aquí. A ver. ¿Qué es lo que pasa? Que no me deja ponerlo así. Ah. Ahora sí. Entonces aquí número 1. Vamos a meter al TY. TY es la nota a 10 años. Boom. Lo vamos a tener así. Aquí abajo. Vamos a meterle. Vamos a meter. ¿Qué es lo que vamos a meter? Vamos a poner el Yield. Ok. Aquí vamos a poner el Bono a 30 años. Y aquí vamos a poner el Yield. Ok. Y aquí pues vamos a ir trabajando aquí directamente. Y lo vais a ver. Así ahora haremos directamente así. Aquí ¿qué es lo que vemos? Vemos exactamente pues lo que está pasando con los bonos, ¿no? Y aquí ¿qué es lo que veis? Veis aquí ese es el precio del bono. Aquí arriba. Veis que seguimos en esta especie. Seguimos lateral. No vamos a ningún lado. Veis que aquí estamos en el punto bajo. Y veis que cada vez que... A ver. Así coinciden los dos. Veis que cada vez que el bono estaba bajo, la curva de rendimiento alcista. Ahora mismo el precio del bono está en 126,19. Vuelve a subir y veis que la curva de rendimiento, el tipo de interés del bono es bajista. Se acerca a su soporte. Y está en 2,25. Eso es. Entonces veis que el precio del bono, ese es el CFD del bono. Va subiendo. Veis que si supera los 126,20. Sería directamente 128. Tenemos aquí las medias móviles que están ahí. 52 y 104. Y aquí pues si va bajando. Pues veis aquí también si está por debajo del soporte del 2,1. Pues tiene a las medias móviles de 104 y 52. Así que boom. Puede volver a este punto. Pero seguimos aquí el tipo. La curva de rendimiento sigue alcista. Y aquí el precio del bono pues está en un momento muy bajista. Pero veis que todas las medias móviles ya está por encima. Simplemente le falta 208, 52 y 104. Por otro lado. El bono aquí a... Vamos a alinearlo. El bono aquí a... De 3 a 30 años. Pues ya veis aquí el precio del bono como está. Veis que estaba alcista. Una semana de indecisión. Porque debido a la subida fuerte que hemos visto en los índices. Pues el bono se quedó donde se quedó. Pero que es lo que pasó. Es que la curva de rendimiento del bono pues está también bajando un poco. Se quedó aquí en Insight Weekend. Aquí a la baja y aquí a la alza. Veis que el bono subió un poco. Pero sigue en esta configuración. Y como la nota de tesoro a 10 años. Pues la curva de rendimiento estaba bajando. Y mientras el precio del bono estaba subiendo. Aquí veis el soporte. Doble soporte. Y aquí veis el doble top. Veis que siempre van a la inversa. Cuando se ven así en estos gráficos. Pues lo vais a ver de una forma digamos mucho más sencilla. Y mucho más... Se va a entender de una forma digamos mucho más efectiva. Así que sabéis que son operaciones digamos gratis. Por eso está bien tener un portafolio. Porque podéis diversificar y repartir el riesgo a través de varios activos que tienen una fuerte correlación entre sí. Es decir que os facilita digamos las operaciones. Pero obviamente hay que saber en qué invertir. Cuándo invertir y cómo analizar los fundamentales y los técnicos y la acción de precio. Y esperar los buenos catalizadores para dichos activos. Y luego pues anticipar bien los movimientos. Y obviamente gestionar correctamente las posiciones y poder generar ganancias. Pero esos son todo tipo de activos que siempre se tienen que tener en cuenta. Porque ahí están las oportunidades. ¿Veis que por ejemplo si euro dólar no se mueve? Pues aquí tenéis varias cosas sobre las cuales se pueden digamos operar. Y ahora pues volvemos a lo normal. Y vamos a terminar con el DXY. Que es el índice futuro del dólar norteamericano. Y aquí pues vamos a analizar lo que estuvimos analizando nosotros. Y aquí habéis visto que últimamente ya teníamos este canal bajista. ¿Veis resistencia, resistencia, resistencia? ¿Veis aquí soporte, soporte, soporte? ¿Qué es lo que pasa? Esos son altos cada vez más bajos. Y esos son bajos cada vez más bajos. Y ya veis que teníamos el A, el B, el C y el D. Y esto pues se cumplió aquí en este punto. Y incluso ha ido más bajo. Y estamos por debajo de lo que es el soporte. Y aquí pues ya veis que aquí si el canal se estaba manteniendo. Pues aquí había una posible vuelta hacia arriba. Pero veis que aquí nos está dando ya esta pequeña señal de indecisión. Y veis que justo coincide con la media móvil de 104 semanas. Aquí había la media de 52 semanas que acroba como soporte. ¡Bum! Ya se pulverizó. Y ya veis todas las medias móviles que apuntan hacia abajo. Y tenían un punto de convergencia justo aquí en 100. Y eso era lo más importante. Un punto muy crítico. Y cuando se rechazó fuertemente. Aquí recordad que eso era Macron. Primer turno. Macron presidente. No pasó nada. Y después pues ¡Bum! Sigue bajando. ¿No? Y fijaos dónde estamos. Aquí este punto coincide con soporte de punto pivote. Y aquí coincide con resistencia. Entonces ya veis que siempre el mercado, los activos siempre van visitando puntos que conocen bien. Entonces aquí lo veis. Veis que aquí también estos puntos pivotes coincidían con esta resistencia. Y veis que se intentó una vez, dos veces y la tercera fue la buena. Veis que se perforó hacia abajo. Intento de... Bueno, se probó. Y luego ¡Bum! Ha vuelto a bajar. Entonces aquí si íbamos bajando directamente iríamos a esta zona. Zona de 96, 94. Así que ¡Ojo! Por debajo de 96, 50. Pues 96 y 95, 50. O si aquí se da la vuelta pues tendríamos que esperar. A ver. No sé si se ve bien. Voy a ampliarlo. Veis la media de 4. Que ya está por debajo de la media de 52. Y se acerca un punto de convergencia con la media de 104. Y veis que todas las otras medias móviles, veis que van en orden. Tienen 4, 13, 21 y 26 semanas. Están todas siguiendo la media de 4. Que ya aquí las otras 4 van en busca de la media de 52. Y la media de 4 ya va en busca de la media de 104 semanas. Así que esto puede todavía irse más bajo. O si se queda en Inside Week Candle. Cuando aquí habrá. Cuando se... Cuando la media de 4 alcanzará el nivel de precio. Si tenemos un 7 por encima de la media de 4. Tal vez cerca del mes de junio. A mitades de junio. O muy cerca de julio. Pues ahí tal vez sería el momento de volver a subir. Porque fijaos de este gap. No se puede quedar sin el relleno. Así que hay que tener eso en cuenta. Pero ya veremos cómo va avanzando. De momento ya se cumplió esto. Si hay... Y esto es una indicación. Tal vez de un banderín. Tal vez de una temporización. Tal vez de inicio de movimiento lateral. Así que aquí ojo con lo que está pasando. ¿Ok? Ahora seguimos. Y ahora ya vamos a Europa. Pues número 1. No, Europa no. Vamos al Futsi. Vamos a Inglaterra. Y vamos a ver un poco las oportunidades que hay aquí con el Futsi. Veis que el Futsi también está en una configuración alcista. ¿Y qué es lo que pasó últimamente? Pues últimamente veis esta bajada. Esta especie de triángulo. Aquí había un primer triángulo. Se ha roto hacia abajo. Veis por debajo de las medias de 4, 8 y 13. Boom. Llegó 21, 26. Interacción. Soporte. Se dio la vuelta. Veis aquí puntero. Boom. Se dio la vuelta. Probó, digamos, resistencia. Pero a nivel de punteros no. A niveles de cierre de precio. Se dio la vuelta. Anuló completamente la vela bajista. Veis. Interacción con medias móviles de 21, 26. Vuelta por encima. Sierre por encima de media de 4. Ha vuelto a su nivel de resistencia. Resistencia número 2. Y ya está en camino a los 7,600 puntos. Vemos la media de volumen. Si se queda en lo que es la media. Seguimos alcistas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 semanas alcistas. Y aquí, pues, si hay una continuación por encima de los 7,550, 60. Pues, iríamos camino hacia los 7,600. Incluso, pues, más alto, ¿no? Volviendo a, bueno, ir. Para irnos a buscar resistencia del canal alcista. Recordad que aquí estamos en soporte del canal alcista. Y aquí sería camino hacia soporte, no, resistencia del canal alcista. Cerca por encima de los 7,800 puntos, ¿no? Eso es lo que hay que mirar con el Futsi. Ahora vamos a mirar al GILDS. El FLG, que es el bono. Aquí, UK GILDS Futures. Aquí, y aquí, ¿qué es lo que vemos? Pues, el GILDS también subiendo. ¿Veis un largo tramo horizontal? Lo que ya estuvimos analizando hace mucho tiempo. Se estaba rechazando precios por debajo de los 127,50. Y aquí, pues, veis esta resistencia. Se intentó superar, pero ahora tenemos un cierre decisivo. Con una vela de decisión, ¿veis? A nivel del puntero. Así que ahora mismo, pues, si tenemos continuación, como ya lo teníamos analizado aquí. Si hay continuación por encima de 129, digamos aquí con 50. Pues, tenemos camino libre para volver a la gran resistencia de los 133, ¿ok? Luego, seguimos y aquí vamos a ver el índice del Pound. Porque últimamente, simplemente nos hemos focalizado en lo que era directamente la interacción entre muchas monedas. Pues, a ver, perdonad que voy a quitar todo esto. Si informes sobre futuros de oro, probaremos el nuestro. Y aquí estamos. Y veis que el Pound, pues, ha vuelto a bajar. Veis que aquí se acercó esta resistencia. Veis aquí. Y aquí, ¿qué es lo que pasó? Pues, llegando a ese punto, se dio la vuelta. Pero seguimos en una configuración alcista. ¿Por qué? Porque tenemos bajos más altos cada vez. Y veis que aquí estamos justo en el soporte del canal. Un punto de convergencia clave entre todas las medias móviles. Lo vamos a ampliar para verlo más de cerca y ver exactamente qué es lo que ocurrió. Veis, cuando estaba subiendo, llegando a esta resistencia. Boom, se nos dio un patrón Good Evening, un patrón Buenas Noches, subida. Inside We Candle, indecisión, vela bajista. Veis, 7 por debajo de 4. Continuación, veis, movimiento. A ver, este. Vamos a hacer una cosa. Porque esto nos impide verlo claramente. Ahí. Veis aquí, 7 por debajo de media de 4. Apertura. Veis el Spreads, la diferencia, el espacio. Que hay entre la media de 4 semanas y 8 semanas. Eso es volatilidad. ¿Qué es lo que pasó? Boom. Se alcanza la media de 8. Se quedó. Pero ya tenemos este cierre. Continuación. Punto de convergencia entre la media de 4 y 8. Apertura con pequeño gap bajista. Boom. Y fijaos dónde estaban esas medias. 13, 26 y 21 semanas en el mismo punto. Y se alcanzó. Ya está. Y también tenemos aquí la media de 52 semanas que va bajando. Y ahora 4 y 8 van en busca de esta media. Así que luego esto tal vez se puede dar la vuelta aquí. Es un punto bien crítico. Veis, apunta el 50% de esta vela. Donde era aquí este punto pivote. Aquí veis, aquí es una resistencia. Es justo el 50%. Es decir que es donde apuntan todas esas medias móviles. A 78. Y aquí se puede dar la vuelta y volver a subir o volver más abajo. Aquí no olvidar que tenemos un gap. Y veis que aquí los gaps que teníamos siempre se rellenaron. Veis, aquí boom subió. Se quedó en una pequeña isla aislada. Luego boom ha vuelto a rellenar el gap. Esos gaps siempre se rellenan con velas completas. Aquí bajada, bajada. Y aquí subida, veis mechas, no. Tiene que ser en velas completas. Así que esto puede volver aquí a 76.50. Si tenemos continuación a este movimiento bajista. Pero fijaos que seguimos en una configuración alcista. Incluso si vuelvo aquí, seguimos teniendo bajos más altos. Así que nada, ¿vale? Ahora, este es el índice del pound. Ahora vamos a Europa. La zona euro. Y vamos al stocks 50 con el índice. Y stocks 50, pues ya veis aquí este gran patrón. Ese es el cup. Veis que se está cumpliendo perfectamente bien. Aquí tenéis el hombro, cabeza, hombro invertido. Pues boom, 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 boom. Y ya vuelve a subir. Y aquí vamos camino hacia los 3.800 puntos. Pero fijaos que estas dos velas se anulan. Así que el punto clave realmente serían los 3.725. Y ya estamos cerca. Vemos el patrón desde aquí que ha ido con escalera alcista. Y aquí ves que los escalones eran muy largos. largos tramos de movimiento lateral. Veis aquí en este canal alcista. Veis que se quedó lateral hasta que el alcance de todas las miras móviles. En el soporte y luego boom, resistencia. Y ahora nos quedamos cerca de la resistencia. Aquí incluso podría hacer un nuevo canal. Veis mucho más inclinado. Con un grado de inclinación. Pues veis si esto es algo recto. El 90 sería más de 0 aquí. 90 grados, 45 grados aquí. Pues boom, ya veis exactamente cómo está subiendo. Y aquí pues ya veis que vamos directamente camino hacia ahora. Ya estamos en este punto, ¿no? De los cerca de 3.700 puntos. Y ya veis cómo está subiendo. Pero aquí también tenemos un gap. Vamos a ampliarlo. Aquí está. Y últimamente, ¿qué es lo que hemos tenido? Hemos tenido gap alcista. Subida. Veis Macron. Subida dos semanas alcistas. Veis bajada. Aquí no era inquietante porque por encima del 50% ha vuelto. Pero luego ha vuelto a bajar fuertemente. Y ya un cierre por debajo de media de 4. Veis siempre lo que estoy comentando. Es muy importante creo que tener eso en cuenta. Cuando se trata de cortos, analizamos esto. Vamos entre las medias. Veis de 4 a 8. Eso nos inventa. Veis que siempre cumple con esto. 4 semanas, 8 semanas se rechazó. Cierre. Aquí estamos en levitación entre 4 y 8 semanas. No tenemos dirección. Pero se ha anulado esta vela alcista. Es decir que ahora mismo el nuevo punto es este. Es 3.560. Y ahora mismo, veis que entre 8 semanas y 13 semanas no hay mucho espacio. Pero aquí hay un gap. Y veis que la media de 21 y de 26 van camino hacia este gap. A cerca de los 3.450. Así que aquí, ojo. Entonces cuando veis este movimiento. Como está subiendo o bajando. Veis eso también es una escalera. Veis es el A, el B, el C y el D. Ahora sería el A, el B, el C. Y puede ir a buscar el D mucho más alto. Veis que aquí siempre tenemos operaciones. Para volver por encima del 50% de esta vela bajista a la resistencia. Aquí sería aquí a la resistencia. Entonces aquí ya se puede tener ambas cosas que se llaman un straddle. Straddle sería tomar las dos direcciones. Si vuelve aquí, o porque es sin decisión. Y vemos claramente que se está rechazando fuertemente. Veis tenemos dos largas mechas. Aquí a la mitad. Por ejemplo, 3.610. Y para estar bien, justo en la media móvil. Pues boom. Volvería de 3.010, 15 por ejemplo. A 3.655. Pues ya veis que son 40 puntos. Eso es mucho. O aquí, pues si sigue aquí. Y luego se da la vuelta rápidamente. Pues sería una bajada. Y bajando tal vez para ir a rellenar el gap. O a mantenerse de una forma lateral. Así que hay muchas probabilidades. Pero como especuladores. Tenemos que aprovechar las oportunidades. Y poder sacar provecho de esto. Es decir, hacer dinero. Así es. Stocks 50 analizado. Aquí seguimos. Vamos al bono europeo. Que es el bubble. Vamos a ver un poco los futuros del bubble. Que es lo que pasó. Y veis aquí exactamente la misma cosa. O sea, ¿no? Veis que el bubble. Vuelvo a mostrar un poco el gran recorrido que tuvo. Veis aquí desde el nivel de resistencia. Se quedó aquí lateral. Y veis aquí tenemos este magnífico canal alcista. Que es tan claro. Y vemos cómo va. De soporte a resistencia. Soporte a resistencia. Aquí se quedó tonteando un poco. Y aquí pues veis que ya no supera este punto de los 134. Recordad que estas dos velas se anulan. Es decir, porque es una. Eso es un bearish rejection candle. Es decir, que es una vela. ¿Veis cómo esta? Son velas. Por ejemplo, tenemos una semana fuerte alcista. Y a la semana siguiente tenemos exactamente la misma vela. Pero bajista. Es decir, que esta vela bajista anula a la vela alcista. Es decir, que estos puntos ya no existen. Y se quedan aquí. Como era el caso aquí, veis subida, bajada. Y veis que cada vez la vela bajista pues será más grande. Es decir, que incluso también es un engulfing. ¿Por qué? Porque se come también a nivel de longitud. Ves que se come el punto de inicio de la vela precedente. Aquí tienen el mismo punto alto. Pero se come por un lado. Una verdadera engulfing sería que sería. Digamos que tiene que ser más grande por completo. Desde el punto de inicio hasta el punto más alto pues más grande. Superándola. Pero aquí se come, digamos, uno de los dos lados. Pero como es una vela bajista, veis que se come el punto de inicio de la vela alcista. Así que esto es una reversal que anula completamente la subida. Y veis que es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasó? Aquí directamente se ha ido al lado opuesto. Subida fuerte, bajada, se quedó tonteando y de repente, boom, fuerte. Y aquí incluso la misma cosa. Subida, anulación a la subida. De repente aquí, ves, no tardó mucho tiempo. La vela siguiente, misma cosa, boom, bajada fuerte. Ves que siempre donde ha ido. Bueno, aquí en la media de 52. Aquí en la media de 104. Aquí 52, veis que todas las medias móviles estaban aquí. Ha ido a 104. Tenemos 208 aquí y veis que se quedó sobre esta media móvil como soporte. Esto no lo puede inventar. Veis la potencia de la acción del precio. Es muy importante porque cumple, ¿no? Y con la interpretación correcta se puede sacar provecho de muchas oportunidades, ¿no? Ahora volvemos un poco atrás porque hace un tiempo que no hemos analizado el bubble. Aquí cuando se quedó sobre esta media móvil de 104 semanas, ¿qué es lo que pasó? Veis que el precio no ha ido a ningún lado. Y eso recordad porque hemos visto la misma cosa con un activo hace muy poco, ¿no? ¿Y qué es lo que pasó aquí? La media de 4 lo alcanzó. Y una vez que teníamos un 7 por encima de la media de 4, fijaos, luego, boom, hemos vuelto al 50% de la vela. Eso tampoco nos inventa. Cada vez que hay una vela potente, el 50% siempre está atravesado, ¿por qué? Por medias móviles. Así que hay una interacción. Eso se llama acción del precio. Y con esto, digamos, siempre podéis tener operaciones porque de 4 pasa a 8, 13 y así. Veis que aquí en la media, en la mitad de esta gran vela, hay las medias de 52, 21, 26. Y fijaos que 4, la media que sigue es 8 y 13, vuelven al mismo punto y es donde ha ido el precio. Veis que desde este punto teníamos una, dos semanas, se quedó así y luego, como no hemos superado el 50%, pues luego se ha dado la vuelta. Y cuando se da la vuelta, fácilmente podemos intuir que va a volver hacia el soporte, ¿no? Y aquí, pues el soporte, veis, un bajo, el bajo un poquito más alto, ¿por qué? Porque subió la media del precio a nivel de la media de 104 semanas y el precio se quedó ahí. Y aquí tenemos la misma cosa. Otra vez por encima de 4, ha vuelto rápidamente y aquí tenemos un gap. Así que es lo que podemos prever, esa es la media de 13. Aquí, si trazo, voy a trazar una cosa, esto así. Si esto fuera una directriz de tendencia, veis que si vamos por encima, ahí la media de 13, se rellena el gap, se vuelve al 50%. Veis que las medias móviles se quedaron ahí. ¿Y cuáles son estas medias móviles? Son la media de 52 semanas, 21 semanas y 26 semanas. Entonces sería volver a este punto, ¡bam! Si volvemos a este punto y podemos superar aquí, veis, esta zona de punto pivote y el 50% de la vela, por encima de los 132,70 y de una forma mucho más conservadora, los 132,80 o incluso 85, pues boom, volveríamos a este punto. Y fijaos, este, el punto pivote aquí, coincide con los 132,75. Veis que cuando ha vuelto aquí, veis, aquí punto pivote, soporte, punto pivote, resistencia, se dio la vuelta. Veis, tenéis que aprender a analizar los mercados y a juntar todas las piezas. Y eso es algo, es un ejercicio que tenéis que hacer siempre, 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 siempre hay que trabajar. Y cuando tenéis el sistema, un sistema que os permita detectar esto y detectar las oportunidades que hay cuando hay esas cosas, podéis hacer realmente tener ganancias. Pero veis, en un, hay un largo, tenemos un gran abanico de activos sobre los cuales podemos operar. Por eso yo os doy, digamos, todas aquellas oportunidades, digamos, en formato de lecciones gratuitas en la web. Así que aprovecharlo. Veis, pues, volviendo a lo que estuvimos diciendo, podemos volver a probar otra vez esta cosa, porque aquí tenemos este, digamos, este gap. Así que esa es una operación, digamos, no gratis. Cada operación conlleva su nivel de riesgo, pero tomándolo, digamos, de una forma correcta, un riesgo bien medido, pues se puede tener ganancias, ¿no? Esa es la, esa es la meta. Así que veis que aquí, si tenemos una continuación, sería boom, para volver a este punto y vamos a marcar este punto, porque veis que es un punto importante. Y la vamos a marcar en verde, aquí. Ahí sería, pam, pam. Y aquí ya tenemos esto. Así que una vez que se supera esto, pues boom, volveremos claramente. Número uno, veis que aquí, punto pivote otra vez, resistencia. Veis como lo que os estaba comentando, que esta, esta vela bajista, anula esta vela alcista. Así que el nivel sería más o menos este. Y veis que cuando se mira este nivel, coincide con esto. ¿Veis? Son probabilidades. Así que aquí el precio no va a ir en punto. Veis que son zonas. Zonas donde hay las melas móviles, zonas de resistencia. Veis que hay rangos. Y tenéis que daros un margen. Pero ya sabéis en qué zonas, son zonas críticas, puntos críticos. Entonces, donde el precio tiende a, no sé, hay una cierta coagulación. Veis que hay un atasco, ¿no? No pasa todo. O todo el mundo sale, distribución. O todo el mundo está acumulando. No todo el mundo, pero aquí es que están acumulando. Veis que siempre pasa en cerca de, digamos, puntos críticos, ¿no? Y es lo que tenemos que determinar nosotros. ¿Ok? Ya lo tenemos aquí para el bubble. Y aquí vamos al índice del euro. Que obviamente tiene que ir a la inversa de lo que hemos visto con el dólar. Hemos visto el dólar bajando y el euro pues subiendo. Aquí había, digamos, volatilidad de 87 a 90. Pues era un buen tiempo, por ejemplo, para poder estar con, no sé, euro dólar o algo así. Últimamente sí, porque aquí había más de un mes de movimiento. Veis que el rango se amplió porque se quedó en la parte baja, en la mitad, cerca del soporte. En la mitad inferior de dicho rango, ¿no? Veis que tenemos aquí un rango de 89, digamos 90 a 86. Cuatro puntos de rango ahora se amplió. Estuvimos dos puntos, incluso sí dos puntos. Perdón, 88 a 86 y ahora tenemos 86 de soporte y 90 de resistencia. Entonces ahora sí que vuelve a estar muy interesante. Pero también aquí tenemos un gap. ¿Y qué más tenemos? Acción de precio, veis media de 4, cierre. Cuando un cierre, aquí se ponía la orden y boom. Fijaos cómo ha ido. Número uno hacia este punto. Veis que se temporizó un poco aquí, 88 con 50. Y de repente, boom, directamente a 90 y alcanzó 90 con 50. Veis que el punto ya lo teníamos marcado. Ahí está. Pero ahora mismo, ¿qué es lo que pasa? Está muy extendido, muy lejos de la media móvil de 4. Y ya veis por eso que el precio ya no va más allá. Y entonces ahora mismo está esperando que alcance las medias. Veis aquí 104, 52. Todas las medias móviles apuntándose a la alza. Ahí ves, fijaos lo que hay. Media de 4, media de 8. 8 ya está por encima de 52. En busca de 104. 3 se sigue. 21, 26 sigue. El euro vuelve a ser alcista. Pero ahora mismo se está temporizando. Ha vuelto a 90. Donde ya varias veces. Veis aquí se intentó. Aquí se intentó varias veces. Veis que es un punto que tiene muy difícil de pasar. Y veis que pasa la misma cosa. Cuando hay una fuerte extensión. Digamos, en relación a la media móvil de 4 semanas. Tiende a esperar y a estar ahí. Entonces veis que el euro realmente con el dólar no está haciendo nada. Están siempre en este rango. Hemos vuelto exactamente al mismo punto. Veis, aquí está. Para el euro muy bajista y el dólar realmente muy fuerte arriba. Y aquí tenemos el rango. Aquí estamos volviendo a lo mismo. Así que nada. Ok. Esto lo guardamos. Y ahora vamos a ver un poco. Digamos. Índices claves en Europa. Empezamos con el DAX. Y el DAX alemán. Aquí tenéis el alto. Esto de los 12.350. 12.350 ya lo superó. Y al igual que el euro stocks. Pues tenemos exactamente el mismo movimiento. Vemos aquí subida. Bajada. Es un patrón. ¿Veis? Que se llama tree black cross. Aquí lo tenemos. Y luego boom. Ha vuelto a subir. Y aquí pues doji star bearish. Podemos tener otra vez un tree black cross. Pero veis que eso nos hace un triángulo. Puede volver aquí a este punto. Y luego volver a subir. Es interacciones con las medias de 4.8.13. Aquí tenemos 4. Cierre por debajo de 4. Nos hace falta 8. ¿Veis? El pequeño gap se reinaría. Y aquí un gran gap. 13. Incluso 21.26. Y como hemos visto con un bono más allá. Pues esto puede quedarse de una forma lateral. Y a esperar el alcance. Que el alcance. Las medias de 21.26. Y desde ahí pues ya veremos. Así que aquí puede pasar exactamente la misma cosa. Ok. Lo tenemos. Y luego una vez que se haga esto. Se dará la vuelta. Un rechazo. O en la media de 13. O de 21. Se rechazará. Y volverá a esto a 2.800. Así que vamos a tener pronto. Una oportunidad de compra. Alrededor de estos niveles. ¿No? 2.400. Yo diría incluso más bajo. Así que serían operaciones gratis. ¿No? Para así decirlo. Ahora. Vamos a seguir. Hemos visto el DAX. Vamos al CAC 40. París. CAC 40. París. Y Francia. Exactamente la misma cosa. Así que aquí no me hace falta. Tardar mucho. Porque veis que aquí. Aquí me encanta mucho más. Porque tenemos el típico cup. En handle. Como los que ya estáis siguiendo. He visto que lo hemos tenido con bitcoin. Veis. La copa. Y ahora. Donde. Donde. Digamos. Sujetamos. Sujetamos. Donde. Tomamos la copa. ¿No? Aquí. El pequeño handle. Donde se pasa el dedo. Para poder tomar la taza. ¿No? La copa no. Mejor taza. La taza. Aquí. Y esto veis que. Sigue con. Digamos. Que esto. Está. Digamos. Nos permite detectarlo. Este pequeño gap. Porque veis que va a ser exactamente la misma cosa. Veis. Una pequeña V aquí. Y luego. Bajando. Aquí. Aquí. Va a ser la pequeña V. Y luego bajando. Veis como ya lo tenía aquí analizado. ¿No? Y veis los puntos. Canal bajista. Y ahora canal alcista. Entonces esto. Pues. Al igual. Que eso es un patrón muy fuerte. Un patrón alcista. Y cuando volverá aquí. A probar. Veis que es. Este mismo rango de soporte. ¿No? Probará el soporte aquí. Que es la antigua resistencia. Veis la media de 4. 8. O 13. 21. 26. Que estarán llegando aquí. La extensión bien grande. Y aquí. ¿Qué es lo que veis? Pues. Cuando se da la vuelta. Pues boom. Lo tomará. Y subirá. Y eso también es un patrón. Que se llama isleta. ¿Veis que? ¿Por qué isleta? Porque está aislada. Digamos. No hay una continuación. ¿Veis que las mechas? No estaban cerca. Las unas de las otras. Desde que hubo. Desde que ocurrió. Este gap alcista. Recuerdo que ese es Macron. Primer turno. Boom. Se formó una isla. Y ahora mismo. El precio tiene que bajar. Volver. Rellenar el gap. Y luego ya podrá seguir su camino. Digamos. De una forma mucho más sana. Así que estamos esperando esto. Dentro del gran patrón de Copenhagen. Taza. Pequeña v aquí. Como ya era el caso. Aquí. Al inicio. ¿Veis? Boom. ¿Veis que? Eso es como tomar un espejo. Y tener. Lo que ocurrió. Ver lo que ocurrió a la izquierda. Ocurrirá a la derecha. Y ya está. ¿Ok? Ese es a nivel técnico. Luego hay fundamentales que van con esto. Y luego hay que determinar. Pues puntos de entradas. ¿No? Aquí estamos con lo que es puramente. Pues digamos. Técnico y acción de precio. Y todas esas cosas. Pero ya se ve. Digamos. Uy. Perdón. IBEX. No existe el IBEX. Es el IBEX. Ahora vamos al IBEX 35. Y IBEX 35. ¿Veis? La misma cosa. Pero estamos lejos. ¿Veis que? La misma cosa. Misma isleta. Mismo patrón. Misma interacción con las medias de 4, 8 o 3. Así que veis que aquí tenéis operaciones gratis. La gente más gratis que eso no se puede. ¿Veis el canal bajista? Canal alcista. La meta. Que es los 11.800 puntos. Y una vez que se cumpla esto. Pues ya volverá a subir. Aquí tenéis la directriz de tendencia alcista. ¿Veis el soporte? Coincide. El soporte aquí. Con esta resistencia. 4, 8. Perdón. Vamos a ampliar lo que se vea bien claro. ¿No? 4, ya tenemos un cierre. 8, 13. Boom. Si bien aquí viene a probar soporte. Se va a rellenar el gap. Subiría 21 y 26. Y luego se da la vuelta. ¿Veis? Aquí se marca la V del handle de la tasa. ¿No? Y ya tenemos el patrón de tasa. Así que veis que todos los índices europeos nos indican la misma cosa. Y eso es muy sencillo. Podéis tener una buena dificificación ganando en muchos índices de una forma sencilla. ¿No? En vez de por ejemplo tener un riesgo de 3.000 simplemente con el Eurostox o con el DAX. Pues podéis separarlo. 500 en el IBEX. 500 en el CAC 40. 500 en el DAX. 500 en el Eurostox. Añadir índice del euro. Ver las jugadas con euro dólar y todas esas cosas. ¿No? Pues más cosas. Incluso incluir el índice futuro del dólar y muchas cosas. ¿No? Así mejor. Tenéis un portafolio. Ese es mi punto. De vista es mi metodología. Es la manera que tengo. Yo voy mucho más a lo que es swing trading. Tener portafolios. Porque así siempre hay algo. Ves mi PNL, ganancia. Bueno, lo que cuando veo mis beneficios y pérdidas, ganancias y pérdidas, pues ya siempre se están balanceando. ¿No? Es que siempre estoy buscando arbitraje. ¿No? Que no tenga, digamos, simplemente una posición. Porque eso afecta a nivel psicológico. Cuando veis más cosas, tenéis más oportunidades y más margen para poder ganar dinero. También cuando hay un fracaso, entre comillas, una operación que sale mal, pues me digo, me da igual. Tengo 12 posiciones. Estas dos no pasan mal. Estoy ganando en 10. Y también más órdenes que están pendientes para cumplirse. Así que tranquilos. ¿No? Vamos mucho más tranquilos. Y también me libera tiempo para poder hacer otras cosas como, obviamente, este vídeo. Ok, pues ya seguimos. Ahora vamos al SMI. Vamos a Suiza. Suiza, Swiss 20. ¿Dónde estás? Uy, ¿cómo que no sale aquí? A ver, aquí pasa algo. Ah, si tengo que meterlo así, Swiss 20. ¿Cómo que no encuentras esto? Acá es SWI 20. Vale. Pues aquí veis otra vez el mismo patrón. Curb en Handel. Taza. ¿Veis lo que pasó aquí? Pam, pam. La pequeña V. Aquí, una vez que vamos a volver, tenemos la pequeña V. Y aquí pasa la misma cosa. ¿Veis el mismo patrón? Canal bajista. Ahora canal alcista. ¿Veis el 1, 2, 3, 4, 5? Si se intentó por 5 veces seguidas perforar dicho soporte, no se consiguió. Así que es un soporte bien firme. Y desde ahí, pues, boom, hemos construido. Empezamos a construir los pisos, ¿no? Escalar alcista. ¿Veis? Primer piso. Segundo. Bueno, aquí, una vez, dos, tres, cuatro. Aquí serían cinco y seis. Entonces aquí podemos ver qué es lo que va a ocurrir aquí. Ya sabemos. La historia siempre se repite. Sería un pequeño banderín. Porque el mercado no sube así como una flecha. O va en ondas, ¿no? Y aquí vemos claramente las ondas. Y aquí son como pequeños escalones, ¿no? Así que ya lo vemos. ¿Veis que se queda lateral? ¿Para qué? Que el alcance 4, 8, 13. Boom. Entonces aquí veis que hay una extensión muy larga, muy grande. Tiene que alcanzarle 4. Ya se hizo. Ahora 13 y 8. Y luego podrá seguir su camino, ¿no? Entonces tal vez aquí puede venir a probar soporte aquí. Pero ya tenemos, veis aquí, es lo que me encanta. Veis mucha volatilidad. El espacio entre la media de 4 y la media de 8. Así que aquí, boom. Ya tenemos una gran probabilidad aquí. Y veis que esto, ¿qué es? Es un puntero. Veis aquí el puntero. ¿Qué es lo que pasó? Cierra aquí, gap aquí. Entonces veis que esto es una cosa que es muy fuerte, ¿no? Que siempre pasa. Y veis que la interacción con las medias móviles tampoco no se inventan. Eso es así. Así que hay que saber y aprender a interpretarlo. Ya vais a poder tener ganancias, ¿no? Y no es una cosa complicada. Simplemente es disciplina y concentración. Hemos visto el SMI. Y ahora vamos a seguir SMI. Vamos rumbo hacia China. Shanghai Composites. Y Shanghai Composites, pues aquí lo mismo, ¿no? Veis aquí la gran imagen. Y veis que se quedó aquí tonteando. Pero aquí, incluso cuando se queda tonteando este índice, hay mucha volatilidad. Y aquí, ¿qué es lo que vemos? Aquí nos encanta. Tenemos resistencia aquí. Veis aquí, se rechazó. Resistencia. Hemos vuelto la misma resistencia. Veis que bajó. Pam. Veis aquí una directriz. Veis ahí el canal. Bueno, voy a volver a meterse un pelín más bajo. Y lo vais a ver. El canal asista. Resistencia. Soporte. Se queda cerca del soporte. Resistencia. Soporte. Se queda cerca del soporte. Ahora, perforo por debajo del soporte. Pero tenemos un gap aquí. Nos vamos a focalizar en lo que pasó últimamente. Veis, volvemos aquí. Este rechazo. Pam, pam, pam. Aquí la misma cosa. Pam. Veis aquí medias móviles. 4, 8, 13, 21, 26. Aquí. 4, 8. Punto de convergencia. 13, 21, 26. ¿Qué es lo que pasa? Veis, todas las medias móviles apuntan hacia abajo. Veis que 4 perforó todo. En busca de qué se ha ido. 52. Y veis que se paró otra vez en la media de 52. Las medias móviles son muy importantes y no se inventan. Ahí tenéis la prueba. Pero, ¿qué es lo que tenemos? Veis aquí había un gap. Se rellenó el gap. Aquí un gap. Podría llenar. Un segundo. Un tercero. Un cuarto. Aquí el cuarto en la media de 52 ya se rellenó. Y veis punteros. Dos punteros. Continuos, ¿no? Seguidos. Bueno, aquí hay dos semanas entre aquellos. Aquí son tres. Fuerte señal de volver hacia arriba. Veis que ya lo tenía analizado desde aquí. Entonces aquí veis que hay un punto de convergencia entre la media de 4 y en 52. Si esto veis que ya tenemos un cierre por encima de la media de 4. A la media de 4 alcanzó el precio. Así que de 4 a 8 hay mucha volatilidad. Es decir que aquí en 50% de esta vela a 3125 se puede comprar hacia 3160. Si se da continuación y si realmente cambia de rumbo. Si no, pues se puede quedar tonteando así. Probablemente veis que cada vez que ocurrió, veis aquí, ocurrió la misma cosa. Cuando veis una cosa, un patrón, mirad en el pasado cómo interactúa el precio. Bajará fuerte, bajará fuerte. Resistencia, resistencia, bajará fuerte, bajará fuerte. Boom. Aquí en vez de la media de 52 era media de 21, 26. Media de 4. Cierre por encima de 4. Se quedó tonteando. Veis esta segunda vela de rechazo como aquella. Y de repente, ¿qué es lo que pasó? Boom. Para volver a donde? Resistencia. Aquí si pasa lo mismo, veis que puede tontear. Puede quedarse aquí tonteando. Aquí tenemos una diferencia que ya estamos por debajo de todas las medias. Así que incluso aquí de 52 a 21, 26 hay mucha volatilidad. Y de repente aquí subió. Aquí las medias de 21, 26 actúan como soporte. Aquí el soporte es la media de 52. Entonces aquí puede ser o más rápido o puede tardar más. Pero el caso es que veis que siempre pasa la misma cosa. Porque aquí es como un triángulo. ¿Veis? Y entonces cuando pasa esto, boom. Veis aquí tenemos la media de que 104 semanas está por aquí. Así que aquí, si vuelve a subir, boom. Número uno. Boom. Número dos. ¿Veis? La media de 104 estaría en estos puntos más o menos para rellenar dicho gap. Y luego, boom. Número tres. Resistencia del canal. Y luego, pues, veis ya. Veis la media aquí de 208 semanas. Y luego, pues, todo el recorrido que tiene. Todo el potencial que tiene el Shanghai Composite para estar más arriba. Eso es brutal. ¿Ok? Eso es con Shanghai. Y vamos a terminar con el Nikkei 25 Japanese 200 en 25. Y aquí ya lo tenemos. Y aquí otra vez tenemos el mismo patrón. La taza. Veis aquí la V. Boom. La taza. Nos hemos parado aquí en este punto privado de resistencia. Veis ya estamos. Y hay potencial para ir más arriba. Veis también la pequeña isleta. Segunda isleta. Entonces aquí, ¿qué es lo que debe pasar? Entendéis. Veis que como lo teníamos ya analizado aquí. Es el relleno del gap. Y eso no pasa nada porque estamos en un canal alcista. Veis. Aquí hay las pequeñas flechas. Que tengo aquí. Que nos indican, veis aquí el canal bajista. Y aquí canal alcista. Donde había que comprar a largo plazo. Veis aquí. Boom. Uno. Soporte. Soporte. Resistencia. Soporte. Y aquí puede volver otra vez. Soporte. Y desde entonces veis aquí. P. Perfecto. Como aquí tenemos V. Una vez. Aquí sería un V doble. Es decir. Dos. Una oportunidad de corto. Compra. Corto. Compra. Compra. Para volver a este punto. Entonces tenemos un corto. Una compra. Dos compras. Sí. Casi tres compras tenemos. Pero esto. Viendo lo que está pasando con análisis de acción de precio. Y veis aquí. Otra vez. Veis. La misma cosa que hemos visto en Shanghai Composites. Media. Aquí veis la extensión muy larga. Le alcanzan todas las medias móviles. Veis. Cuando hay poco espacio. Ahí cae. Entre 24, 8, 13. 21, 26. Podría ocurrir aquí. Pero no. Veis aquí de 13. Ahí no. O sea. Dejó que alcanzara 21, 26. Y simplemente ha vuelto a 52 aquí. Eso es 52. Si no me equivoco. Eso es 52. Eso es 104. Aquí 104 actuando como soporte. Pero veis que van alcistas. Incluso van a. Tienen un punto de convergencia. Por encima de los 18.000 puntos. Aquí cuando bajó. Veis la media de 4. No hubo ningún cierre. Pero que. Se ganó el 50% de esta vela. Gap al cista. Macron. Primer turno. Pam, pam, pam. Veis. 1, 2. Ha vuelto a este punto. Así que veis ya. V número 1. Aquí se expendió muchísimo. Se dio la vuelta. Que le alcanzó la media de 4. Entonces aquí si tenemos un cierre por debajo. Va a volver. Rellenar el gap. Interacción con otras medias móviles. Otro gap. Obviamente hay que ver. La dirección que tomarán las velas. Y nosotros pues. Aprovechando las continuidades. Y nos tienen que. La acción de precio. Nos tiene que mandar. Digamos. Señales concretas. No de confirmación. Eso sí que hay que esperar. Señales de confirmación. Veis que aquí. La confirmación. Era el 50%. Es una combinación de cosas. Se neutraliza el 50%. Se acerca la media de 4. Hay un cierre por encima. Hay una resistencia. Entonces boom. Sé que voy hacia la alza. Si no es el caso. Pues no. Veis. Y entonces aquí. Pues esto. Hay una probabilidad. Que ocurra esto. Porque ya ocurrió. Que vuelva aquí. Se rellene esto. Y ya tendremos. Ya veis aquí. Operaciones hacia la alza. De una forma mucho más. Efectiva. Y también esperamos. Confirmaciones. Aquí hemos terminado. Con lo que son. Los índices. Ahora vamos al. JGB. Que es el bono. De gobierno japonés. Y miramos aquí exactamente. Ves que estamos. En este gran canal alcista. Y aquí estamos. Desbordando. Ves que nos hemos quedado. Mucho tiempo. En un movimiento lateral. Pero veis que tenemos. Altos. Veis aquí. Soporte. Soporte. Y desde entonces. Altos. Más altos. Y la directriz de tendencia. Cumple perfectamente. Su papel de soporte. Y eso. Pues veis que aquí. Se está rechazando. Veis. 21. 26. Aquí tenemos 104. Aquí tenemos. A 52. Como resistencia. Veis que ya. Estamos justo en la media de 4. Media de 8. Que apunta hacia arriba. Si nos damos la vuelta. Pues ya podemos volver. A los 151. Así que se puede ganar. Unos puntos aquí. Veis. Y seguir aquí. Con lo que es. Esta subida. ¿No? Por ejemplo. Si yo. Voy a coger esto. Y lo voy a clonar. A un clon. Cojo esto. Lo pongo aquí. Y ya tengo mi canal alcista. Ya veis. Soporte. Resistencia. Soporte. Resistencia. Soporte. ¿Dónde vamos a ir ahora mismo? Pues ahora mismo. Si seguimos con esto. Si se. Ops. Perdón. Ahora mismo. Si seguimos con esto. Y se cumple. Pues sería. Esto. Aquí. Número 1. Hacia este punto. Y número 2. Más allá. Así que aquí también. Voy a tener que añadir. Esto. Y lo pongo en otro color. Así. Tiene que cumplir esto. Y luego. Y luego. Siguiendo. Así. Hacia la alza. Así que veis que. Esto. Lo tenemos. Y lo dejamos aquí. Vamos a ver si se cumple. En un futuro. Y ya seguimos. Ahora. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a volver aquí al Finbis. Y vamos a ver los futuros. Vamos a ver un poco. Todas. Las monedas. ¿No? Entre sí. Vamos a quitar publicidad. En gráfico semanal. Y vamos a ver exactamente. Lo que estaba pasando. Ya habíamos visto el dólar. Dólar bajando. A la inversa del euro subiendo. Veis que había una buena jugada. El yen japonés. Veis que. Está también en un. En un canal. Alcista. Veis que. Si ese es el 90 grados. El 45% va casi lateral. Está por debajo del 45%. Más cerca de 90 grados. ¿No? Es decir. De por debajo del 45 grados. Por ciento. Bueno. De inclinación. Así que está casi lateral. No es interesante. Pero bueno. Hay oportunidades también. Vemos el pound. Y lo hemos analizado. ¿No? Como estaba. Subiendo. Igual que el yen japonés. El dólar canadiense. Sí. Tuvo dos semanas buenas. Alcistas. Eso también. Realmente. No me gusta mucho el movimiento que tiene. El franco suizo. Como el euro. Igualito. Subiendo. El auge. Y el dólar. Nuevo celandés. Pues veis subidas fuertes. ¿No? Durante dos semanas. En el dólar de Australia. Pues está rechazando. Y en el dólar. Nuevo celandés. Pues viene con fuerza. ¿No? Había esta pequeña resistencia. Entonces. Ahora mismo. Pues. Si sigue así. Se sigue fortaleciendo. Pues habrá un posible movimiento. Hacia la alza. Eso también hay que mirar. Datos fundamentales. ¿No? Y eso os recomiendo. Que lo estéis mirando. En mensual. Porque sería mucho más fuerte. Y mucho más efectivo. ¿Ok? Y ya. Tenemos. Todo esto. Hecho. Ahora mismo. Pues. Vamos a volver. A. El gráfico. Y vamos al tramo final. Ahora vamos con materia prima. Y vamos empezando. Con petróleo. Y aquí. Tenemos petróleo. Y el petróleo. Ya veis. Habemos visto. Bueno. Noticias. ¿No? Lo que está pasando. Y. Bueno. Aquí. Lo siento. Pero se ha ido otra vez. Los análisis que tenía. Veis que. Si lo recordáis. Había una buena operación. Veis aquí. Cuando se vino. Sobre la media de 104 semanas. Había una buena operación. Aquí. En la mitad de la vela. Os está diciendo. Que había que comprar de 48. Para volver a los 52. Y veis que se cumplió. Y aquí. Veis que lo que estaba hablando. ¿No? Cuando vuelve al 50%. Bueno. Vamos a ampliarlo bien grande. Vuelve al 50% de la vela. Y yo directamente. Desde la semana. Aquí. Del 15 de mayo. Yo ya estaba operando ya una o nueva compra. Veis que esto coincide con el soporte que había aquí. Veis la mitad de la vela. A 48. Empezando a comprar. Para ir hacia 50. Incluso 52. ¿Por qué 52? Porque había esto. Esto era así. ¿Veis? Y estuvimos como en una especie de. Canal bajista. Que se estaba viendo. Que era así. Así que veis que resistencia. Soporte. Resistencia. Soporte. Y me estaba diciendo que. Si esto vuelve a pasar. La misma cosa. Veis cuando baja. 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 Por encima de 4. Lo veis aquí. Muy lejos de la mitad. Pero cuando se acercó. La mitad era así. Boom. Subiendo. Hacia el nivel de resistencia. Pero estaba notando una cosa. Que eran altos. Más bajos. En este punto. Y bajos. Más bajos. Así que. Esa era la meta. 52. Y veis que. Se cumplió. Yo me salía aquí. Y a un punto. Sí. A 50 centavos antes. Eso era la cosa. Pero. Os recuerdo. Que eso. Especulación. Es tomar ventaja. De las fluctuaciones de precio. Pero seguimos. En que. Seguimos. En una. Configuración alcista. Eso sería como un gran banderín alcista. Si lo miramos en mensual. Que es lo que vemos. Vemos esto. ¿Veis? Boom. 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 Tonteando aquí. Rechazando. ¿Veis? 21. 26 meses. 4. 8 meses. 13. 12 meses. Se rechaza. Seguimos aquí por encima. ¿Veis? Aquí está resistencia. Aquí es un soporte. Estamos justo por ahí. Entonces aquí. Podemos volver a subir. Por encima de 54. Pues fijaos. Que es lo que hay. Boom. Volveremos hacia arriba. ¿Ok? Es lo que estamos esperando. Pero hay datos. Y el petróleo. Realmente hay mucha manipulación. Muchas cosas que están pasando. ¿Ves? Irán. Rusia. China. Los países de miembros de OPEP. Venezuela. Nigeria. Así que hay muchas, muchas, muchas cosas que pasan. Y eso tuerce mucho, digamos, las operaciones, ¿no? Hay que ser muy pendiente de las informaciones y anticipar bien los movimientos. Ah. Pero aquí en el Brent. Sí que se mantuvo lo que había. La idea de operativa que había. Así que vais a ver más o menos. Ves que desde el 15 de mayo. Ves aquí la misma cosa, ¿no? Estaba bajando. Aquí. Ves exactamente de cuánto era de riesgo. Ves que cuando subió, subió fuertemente. Pero veis que se dio la vuelta rápidamente. Ves que era aquí realmente la entrada. ¿Veis? La entrada donde estaba 51. Pero era hacia 54. Ves que se cumplió y luego se dio la vuelta. Y vamos a ver exactamente el por qué. Porque era la misma operación que con... Ops. La misma operación aquí. Si cojo esto, pongo un clon. Era esto. Y veis esto. Claramente veis resistencia, soporte, resistencia, soporte. Boom. Otra vez resistencia. Pero veis que ya se dio la vuelta. Y la meta era esta. La meta era los 54 aquí también. Entonces veis que se ganó de 51 a 54. 3 dólares por cada barril que se había comprado. Entonces veis que aquí se cumplió la operación. Veis que era una operación gratis en base a la análisis fundamental por un lado. Y también aquí con el técnico y la acción de precio, ¿no? Entonces veis que eso se cumplió. Eso perfecto para, digamos, para petróleo. Ahora vamos a los metales. Nos vamos a focalizar en oro y plata. Aquella que son divisas. Y dejaremos para ello y platino. Porque la gente no cumplen muchos requisitos. Es mucho más complicado estar dentro. Y no están muy conocidos, ¿no? Aquí veis exactamente aquí lo que había. Aquí es oro, ¿no? Veis que oro vuelve de abajo. Conmigo el sancista. Veis que son bajos cada vez más altos. Y aquí, ¿qué es lo que veis? Bajada. Indecisión. Veis soporte aquí sobre 21, 26, 52. 50% de la vela pulverizada. Boom. Pero yo aquí, la idea era por encima aquí de 1,270. Ya había una primera operación aquí a la mitad. Que se cumplió de 1,248 hacia este punto. Y ahora pues sería ir más allá. Veis que todavía no se entró. Eso lo vamos a dejar. A ver si se cumple. Y aquí pues estaría en esto. Entonces esto sería que. Veis que en general cuando vemos una subida fuerte en el mercado. No hay mucho dinero en oro. Por ahora mismo volvemos a ver una subida en los índices. Y también aquí subir en oro. Eso es algo curioso. Pero nos da igual. Tomamos ventaja de las oportunidades. ¿Por qué esa subida? También tenemos un gap aquí. Y veis que hay una directriz de tendencia. Ya la hemos superado. Así que vamos a esperar esto. Porque estamos dentro de un canal. Soporte, resistencia. Soporte, resistencia. Soporte, en busca de resistencia. A 1,325. Y entonces aquí por encima de 1,270. Irse a 1,300. Son como 30 dólares por cada onza. Y de paso rellenar el gap. Así que esto es una operación en la cual hay que mantenerse. Y luego aquí hay. Ah no perdón. Que es S.I. Silver. Plata. Y con plata es exactamente la misma cosa. Veis que estos tres. Veis que. El tree inside up. Veis que es el inside candle. Pero tenemos tree inside up. Y ya se pulverizó esta vela bajista. Entonces ahora mismo empieza todo de nuevo. Y justo donde hay. Veis. Como os decía. Bajada. Medio de 52. Indecisión. Pero en verde. Punto de compra. Boom. Se veía venir. Va hacia dónde. Hacia la media de 52. Veis que es la media de 52 en la mitad de la vela. ¿Qué es lo que viene? Cuando hay mucha extensión. Se extendió muchísimo. Llega la media de 4. Cierre por encima de la media de 4. Se intentó ir más allá. Pero el cierre está por encima de la media de 4. Convergencia entre 4 y 52. Pequeño gap alcista. Continuación. Veis. Tree inside up. Se pulverizó. Hemos vuelto a esto. Ya hemos quitado esta vela. Ahora empieza todo de nuevo. Si hay continuación. Fijaos lo que tenemos aquí. Todas las medias móviles aquí. 21, no. 26, 21, 8 y 13. Entonces aquí. Boom. Sería más allá. Pero eso era la media de 104 semanas. Aquí está 52 y 208. Pues sería esto. Veis. Otra vez. Serían inside, inside, inside. Para volver a pulverizar esta media aquí. Entonces. Podemos tener operación de 17 con 40. Compra. Hacia 18 dólares la onza. Y desde ahí pues volver a subir. Veis que tenemos una V perfecta. Veis. Aquí también ya la hemos tenido. Y aquí tenemos la número 2. ¿Ves? Entonces esto sería esto. Y ya volver más allá. Veis. Porque había el A, B, C. Y el D no se cumplió. Pero sí que tuvimos esta operación. Eso también puede ser un A, un B, un C, un D. Bueno. Esto ya no hay. Y ahora tenemos otro tipo de operativa. Y a ver si se cumple esto. Y volvemos aquí a lo que es la resistencia. Así que vamos a trazar esta resistencia. Porque esto es nuestra meta. Aquí. Y aquí lo tenemos. Y para terminar vamos con el favorito. El Bitcoin. Bitcoin, Bitcoin. Que nos dio mucho que hablar. Y realmente hemos aprovechado esto. Hemos ganado bien con los trades de Bitcoin. Y también en los monederos. Pues ha sido brutal. Y ya recordar que estoy analizando el Bitcoin ya de un análisis mucho más intenso. Desde que estaba por debajo de los 800. A finales de noviembre de 2016. Octubre, noviembre. Cuando estaba en 300, 700. Ya lo estaba analizando. Y dándolo a un precio bien alto. Y así estáis siguiendo esto. Pues os invito a que miráis los antiguos análisis que tengo. Y Bitcoin siempre ven al final. Yo sé que ponemos como 15 minutos antes del final. Si el video está de una hora y media. Que es una media, ¿no? A una hora y cuarto. Pues mirad el análisis. Ya vais a ver metales preciosos y Bitcoin. Y ya vais a ver exactamente todo lo que había. Todo lo que se puso. Si era esto, ¿no? Había ya este mensaje, ¿no? Sobre Bitcoin. Que yo daba Bitcoin a 2000. Ya en aquel tiempo ya había este mensaje. Que ya se quedó ahí con todo este análisis, ¿no? Y ahora, pues, realmente cuando yo veo esto. Y veo lo que está pasando ahora mismo. Veo dónde está el Bitcoin. Y me digo, wow. Y ya veis que yo le estaba dando a 2000. Aquí. Para 2018. Veis que se adelantó exactamente. Sí, estamos en mayo, ¿no? Se adelantó siete meses. Así que siete meses antes. Pues bien mejor para nosotros, ¿no? Veis que una vez que llegó a 2000. Veis que yo era la meta romper los puntos de 2100. 2100 era aquí. Y desde que rompió 2100. Pues fíjate lo que pasó. Pasó este boom. Yo estaba mirando todo este punto que lo teníamos analizado. Y ya llegó incluso a 2800. Pero fíjate esto, ¿qué es? Esto es un puntero. Veis aquí. Tenemos un puntero. Cuando tenemos un puntero, nos da una indicación de hacia dónde puede ir. Pero ojo. Porque si tenemos una segunda vela de esta, a nivel mensual, patamar. Y una cosa también. Vamos a ampliarlo. Fijaos. No llego a meter toda la vela. Estamos muy extendidos. Muy lejos de las medias de 4, de 8, de 13. Así que aquí sería más un corto. Porque la extensión fue tan brutal que esto es insostenible y eso no es sano. Y esto lo vemos aquí. Veis aquí tenemos un puntero. Y ese puntero está bueno. ¿Por qué? Nos puede indicar hacia dónde podemos llegar. Es decir que aquí puedo meter una operación. Estamos en cuánto. 2322. Pues 2325. No pasa nada. 25 dólares. Bitcoin es tan volátil que esto no pasa nada. Lo vais a recuperar rápidamente. ¿Es para qué? Que no os pille. Porque os puede pillar. Si la gente quiere ir de una forma mucho más agresiva. Incluso aquí. Meter una orden de mercado. Pero luego no. Yo me encanta que abra. Si baja. Va a bajar. Pero de repente cuando pasa una cosa de esta. Si no miramos a diario. ¿Ves? Pum, 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 pum. Que sea fuerte. Que sea rápido. Fuerte. Incluso Bitcoin. Operando con esto a diario. Sería. Hay tanta volatilidad. Que se puede tener tantas cosas. Pero a mí me encantan los largos movimientos. Y estar un poco fuera de la locura diaria. Cada día miro mis posiciones. Pero el movimiento. Las posiciones se ven mucho más claras. Y tengo un alto nivel. Alto porcentaje de acierto. Cuando lo miro en grandes. Cuando lo miro en semanal y en mensual. Y eso sí es bueno para mí. Como os dice. No vamos a cambiar un equipo. Si tenéis un once de gala. ¿Veis? Los amantes de fútbol. ¿No? Si tenéis un once de gala. Que os permite ganar la Champions. ¿Por qué lo vais a cambiar? Pon el mismo once. Ya sabéis que este once funciona. Desde el portero hasta el atacante. Todo está perfecto. Así que estáis ganando. Pues yo tengo mi once de gala. Pues es mi forma de mirar el mercado. En semanal y mensual. Así que no lo voy a cambiar. Ya hice de trading y todas esas cosas. Scalping y todas esas cosas. Era bien. Si también se gana. Pero demanda mucho más trabajo. Y luego pues fuera de esto. Pues no hay mucha vida. ¿No? Así que. Yo es mi punto de vista. Prefiero hacerlo así. Así que nada. Para pequeña historia. Pequeña anécdota. Pero aquí es lo que vemos. ¿No? A nivel semanal. Aquí. Veis que más o menos. El 50% de esto. Pues si se va. Incluso 2.400. Si quieres ser mucho más conservador. ¡Bum! Puede pegar un subidón. Y ya estáis dentro. Pero aquí. La extensión fue tanta. Que. Tiene que conectarse con las medias. Y fijaos aquí. Entre 4 y 8 hay volatilidad. Si reducimos. Entre 4 y 8 y 3 hay volatilidad. 13 está justo. En los 1.400. Y más abajo. 1.300. Hay la media de 21 semanas. Donde había la antigua resistencia. Así que veis que todo el potencial que tenemos. De 1.300. A 2.300. Pues 1.000 puntos. 1.000 dólares. Entonces imaginaos con apalancamiento. Un buen. Una exposición de mercado correcta. Buena gestión de riesgo. Buena anticipación de movimiento. Y buena gestión de la posición. 1.000 dólares. A ganar por cada Bitcoin. Sobre los cuales se puede invertir. Aquí hay un pastón. Que se puede hacer. Tanto en Bitcoin reales. En los monederos. Ya os voy a decir que. A mí me ha ido bien. Y tanto con CFDs. Ya sabéis exactamente. Para qué se utilizan los CFDs. A nivel de cobertura. Hedging. Todas esas cosas. Pues veis que. Uff. Incluso da igual. Si está perdiendo valor. Pues ya se recupera de otro punto. Pero allí. Con una entrada. Antes de 2017. Pues tenéis que estar bien. En estos momentos. Y tomando también beneficios. Y poder aprovecharlos. Aquí directamente. Con CFDs. Esto sería genial. Así que. Aquí. Pues yo. ¿Qué es lo que haría? Podría un straddle. Las dos. Una conservadora. Si llega a 2.400. Y por encima. Compro. Mucho más agresiva. Aquí 2.350. Digamos. Y aquí. Por debajo de la media de 4. Es decir. El 50% de esta vela. Aquí. En 1.900. Podría un corto. En dirección. Hacia lo que es. 1.300. Eso es. Pues nada. Aquí. Hemos llegado. Aquí está todo. Pues. Señores. Compañeros. Muchísimas gracias. Por haberseado conmigo. Una semana más. Y sé que este análisis. Os va a ayudar. Ya nos vemos. La semana que viene. Ya sabéis. Si queréis aprender. Más cosas. Venir a trabajar. Queréis aprender. Pues ya. Recordad. También que aquí. Aquí en el Trading Wall Street. Que es la consulta. En línea. Lo que estoy haciendo. Mirar el vídeo. Y leer un poco. Todas esas cosas. Así que veis aquí. Directamente. La dirección web. Que tenéis que. Marcar. Hay todos los vídeos. Módulos. Ahora mismo. Una oferta. Bien. Véis que. En total. Van a hacer. 9 módulos. Más un módulo gratis. Esos son 10 módulos. Que vais a tener. Y ahora. Tenéis los vídeos módulos. Digo bien. Solamente los vídeos módulos. Sin mi consulta. Pues os doy acceso. También hay una llamada gratis. De una o dos horas. Conmigo. Para poder. Hablar acerca de esto. Una vez que habéis tenido. Los módulos. A nivel de una consulta. Gratuito. Os doy. Pues tenéis los. Todos los módulos. Que van a hacer 10 en total. Ahora mismo. Véis ya. Aquí tenéis los 7. Ahí ya el número 8. También que. Ya está. Ya está ahí. El número 9. Que llegará. La semana que viene. Lo estoy finalizando. Y el décimo módulo. Pues es un módulo. De recomendaciones. Y cosas de estas. Así que eso. Incluso. Pues. En vez de darlo. Por ejemplo. Aquí en vídeo. Pues sería. Digamos. Un módulo de recomendaciones. Durante. Por teléfono. Y ese. Pues ya. Lo podéis tener así. Así que son 10 módulos. En total. Y eso todo. Lo doy por 100 euros. Es decir. 9 módulos. En vídeo. Y el décimo módulo. De recomendaciones. Consultas. Dudas. Lo que hay. Os doy. Acceso a dos horas. Gratis. Conmigo. Para cualquier consulta. Por 100 euros. Exactamente. 99.95. Pues 100 euros. Directamente. Y eso. Lo podéis contratar. Directamente. Desde la web. Y también. Para aquellos. Que quieren. Directamente. Simplemente. Meses de consultas. Sin mirar los vídeos. O habéis mirado los vídeos. Y pasó dos meses. Y queréis. Un mes. Un mes de consulta. Ahí estamos. A full. Cuando queráis. Pues 100%. O 50. Cada mes. Tenéis acceso. A las consultas. De dudas. Más informaciones. Ver vuestra operativa. Hablo del portafolio. Ver vuestros portafolios. Vuestras operaciones. Y ver. Es evidente. Lo que no va. Pues por 150. Por meses sueltos. Ya lo tenéis. Y para aquellos que queréis. Un año. Digo bien. Un año completo. De consultas. Más todos los vídeos. Módulos. Y acceso a mí. Cuando queráis. Durante un año. Un año completo. En vez de 1.600. Ahora mismo. El precio está a 800 euros. Así que. Ya. Pinchar aquí. Se puede contratar. Y luego hay más tarifas. Digamos. Para apertura de cuentas. Y cuentas gestionadas. Aquí. Tenéis mucho más información. Y de paso. Os digo que. Estoy añadiendo. Nuevos productos. Que van a ser. Haré un vídeo. Para anunciarlos. Y será para. La vuelta. Está septiembre de 2017. Y todo el año de 2018. Habrá. Un nuevo servicio. Y eso va a ser mucho más divertido. Vais a ver. Va a ser. Guapísimo. Así que. Muchas gracias. Para seguir conmigo. Ya sabéis exactamente. Pues. Todo el servicio de consulta. Del Trading Wall Street. Lo tenéis ahí. Y ya para encontrarme. Ya sabéis. Si queréis oro. O plata física. Pues directamente. Visita las páginas. Bancooro. Y plata. Punto com. Y mi empresa. Que está en Suiza. Con la cual estoy trabajando. Ahí en Suiza. O por los S.A. Visitar. Bueno. Antes de visitarlo. Para. Contactar conmigo directamente. Y para todos los servicios. Pues lo tenéis aquí. En la página web. www.jctwin.com Es www.jctwin.com Y aquí tenéis. Formulario. De contacto. Y mi número. Y yo respondo. Todos los días. Digamos. Para daros. Más informaciones. Y aclarar. Cualquier duda. Dicho eso. Pues que tengáis. Un feliz domingo. Y ya que. Sea una gran semana. La última del mes de mayo. Ya estamos cerca del veranito. Cerca del mes de junio. Que todo pase bien. Que. Lo paséis pues bien. Y. Una buena semana. Y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Chao. Chao.